¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida al Seminario Actualidad del Campo Editorial, un espacio del primer año de la Tecnicatura en Producción Editorial, que se edita en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, este espacio, este seminario, lo que se propone es generar encuentros entre el estudiantado y los actores del campo editorial para conocer un poco más de adentro, digamos, el placer editorial y la producción de los libros. Bueno, el ciclo comenzó aproximadamente hace dos semanas, tres semanas, en una mesa que hablamos con editoras y editores de las ciudades de Córdoba y de Rosario, y continuará después de la mesa de hoy con una mesa sobre el panorama de la traducción editorial en la Argentina, eso será el 16 de octubre, y el 30 de octubre una mesa en la que conversaremos con representantes de distintas agrupaciones y dimensiones de los distintos segmentos de la cadena de producción de los libros, como, bueno, escritores, traductores, editores y libreras y libreros para pensar un poco en el estado de situación del ecosistema de los libros. Bueno, la mesa de hoy, titulada El rol de los sellos editoriales públicos en la producción cultural y científica, está integrada por cuatro personas que se desempeñan en la dirección y coordinación de proyectos editoriales que tienen la particularidad de pertenecer a instituciones públicas, es decir, que se trata de editoriales cuya naturaleza jurídica y económica está vinculada a, digamos, formas administrativas ligadas al funcionamiento de organismos del Estado, pero que, sin embargo, obviamente, al tratarse de proyectos intelectuales, al tratarse de proyectos de producción de libros, al fin de cuentas, trascienden esas formas, esas lógicas, y sobre todo tiene la potencialidad de posicionarse como autores claves en la intervención, digo, de la producción cultural y científica. En este seminario decíamos, más precisamente en la introducción a esta mesa, en el aula, que la Argentina tal vez no haya tenido históricamente, no se haya destacado tal vez, comparándola con otros países latinoamericanos como México, incluso Brasil, digo, no se ha destacado por el vínculo del Estado en la producción editorial. Sin embargo, seguro todos vamos a estar de acuerdo en que la primera UDEVA, y incluso en un lapso muy corto de tiempo, si tenemos en cuenta, desde finales de los 50, a mediados de los 60, cuando UDEVA tiene que dejar su dirección, bueno, UDEVA asentó, de alguna manera, las bases de una mirada transformadora en este sentido, ¿cierto? Pero, sin embargo, es más recientemente que observamos que muchos proyectos editoriales dependientes de instituciones públicas, bueno, de distintas envergaduras, obviamente, y escalas de producción, han surgido, se consolidaron, y muestran formas de pensar, de pensar, digo, los catálogos y formas de organizar esa producción, y organizar el trabajo editorial, que nos permiten pensar que tienen un rasgo diferencial en el campo editorial argentino. Por eso el título de esta mesa pone el foco, de alguna manera, en el rol cultural y científico de esa producción. Ahora bien, hablaba con las personas invitadas el día de hoy, que en todo caso, el título de la mesa podría ser, podría formularse como una pregunta, y cuando lo, si lo formulamos como una pregunta desde este espacio del seminario, que es un espacio de formación, bueno, esa pregunta iría direccionada a buscar reflexionar sobre el presente y el futuro del libro y de la lectura en nuestro país, ¿no es cierto? Y bueno, es ahí entonces donde nos preguntamos en todo caso por el rol de las editoriales que acá llamamos públicas. Bueno, decía al principio que el seminario tiene el propósito de generar un encuentro y una conversación con los actores del campo editorial, bueno, y en ese sentido queremos que nuestros invitados, desde el principio se sientan cómodos para nosotros y que nos cuenten cómo es el trabajo en editoriales con estas características, queremos conocer un poco más de adentro las formas de pensar y de organizar el trabajo que implica la producción editorial en los sellos institucionales. Bueno, hoy nos acompañan, entonces, Julián Estopelo, de la Editorial Municipal Paraná, una editorial que tengo entendido, está dando sus primeros pasos, Sebastián Skolnick, de la Editorial de Biblioteca Nacional, Carlos Gácerá, de la Editorial, del Grupo Editorial de la Universidad Nacional de Villamaría, Dubín, y Gustavo Martínez, de la editorial que pertenece a esta casa de estudios. La idea es, bueno, ellos van a exponer, yo los voy a presentar, no voy a hacer una presentación general, sino que voy a presentarlos de a uno, cada vez que vayan a exponer, y todas las personas que están participando de este encuentro pueden ir formulando sus preguntas en el chat, obviamente, el expositor de repente las puede tomar también si les quiere contestar ahí, si no, yo las voy tomando, las voy sistematizando, y después las recupero, lo mismo para aquellas personas que quieran intervenir con algún comentario, si quieren abrir su cámara, si al final se abre un espacio de esa naturaleza, así que escríbanlo en el chat y yo voy a oficiar de moderador en ese sentido. Bueno, entonces, vamos a comenzar con Julián Estopelo, él es de Paraná, nacido en el año 77, comenzó a trabajar en la revista Análisis a los 19 años, se desempeñó como redactor en el diario de Paraná durante 13 años, trabajó en radio y televisión como productor y conductor. Fue coordinador artístico de LT14 y FM basada durante dos años, produciendo además para la radio los ciclos Creadores Nuestros y Escritores en Casa. Ha impulsado diversos ciclos vinculados a la literatura argentina, entre ellos Usina de Letras, con Selva Almada y Ricardo Romero, y Caja de Herramientas, con Francisco Vittar, Mario Ludeñi y Ricardo Romero. Desde diciembre de 2019, está a cargo de la Editorial Municipal Paraná. Ha publicado como escritor, perro, preso y otros cuentos de fútbol, y Aníbal Sánchez, el 10 en Terriano, el primero en 2003 y el segundo en 2007, ambos con Tráfico de Arte. Mala Letra, con Editorial Fundación La Endisca en 2012, y El Lugar de las Sombras Perdidas, el Ministerio de Cultura de la Nación, en el programa Leer Futuro. Obtuvo, junto a la ilustradora Lorena Cabello, el segundo lugar del Premio Nacional Armando Tejada Gómez, con el libro-álbum Con una Nuga en la Cabeza, y también en conjunto con Cabello, publicó el cuento Tormenta en Fundación La Endisca. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, esta vez de manera pública, y muchísimas gracias, Julián, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer, y bueno, felicitaciones por la iniciativa. Nosotros sí, como decías en el inicio, la Editorial Municipal Paraná es muy nueva, digamos, fue creada, en realidad, en la gestión anterior, pero no tuvo prácticamente actividad, se publicó en ese momento un libro, pero en general, cuando yo hice cargo de la editorial, no tenía, digamos, no había tenido espacio físico, no tenía personal, no tenía orgánica, digamos, no existía como sello, pero realmente no estaba reglamentada, ¿no? Un poco la pregunta que vos hacías, y que conversábamos acerca de, bueno, del rol de las editoriales públicas, es lo primero que yo me empecé a preguntar, para ver qué propósitos o qué objetivos podía trazar, porque definitivamente lo que había que hacer era, más allá que tuviera el sello, era crear la editorial y darle un sentido, ¿no? Y un objeto. Entonces, ese fue un poco, ha sido un poco la tarea, en estos meses tan extraños, ¿no? Desde diciembre, bueno, al principio tuvimos la, todavía teníamos actividad presencial y todo, ¿no? Hasta que se empezó la cosa en marzo, tuvimos alguna línea de trabajo más vinculada a generar un evento en el verano, que un poco, había como varias cosas para hacer, una era tratar de devolverle a la literatura de la ciudad un espacio preponderante, digamos, ¿no? Si bien en la ciudad hay algún circuito, digamos, hay circuitos y espacios de difusión de literatura, que tienen que ver con iniciativas editoriales independientes, y tienen que ver con organizaciones de escritoras o escritores, que van generando sus propias actividades. La verdad que con respecto a otras disciplinas artísticas, la literatura, o por lo menos yo lo observaba así, está bastante relegada. Entonces ya es esa cuestión de poder generar un evento importante en el verano, que fue el Puente de la Palabra, donde hicimos cuatro, un ciclo de cuatro encuentros, donde, bueno, pudimos cruzar la literatura, o más bien cruzar la literatura, poner la literatura en diversos formatos, a través de la narración oral, a través de las lecturas, a través de representaciones escénicas, y la verdad que funcionó realmente muy bien, funcionó muy bien, iba a mucha gente, entonces eso quiere decir que había como una necesidad. Pero bueno, eso fue como una necesidad del comienzo, porque había que generar actividades, y a mí me parecía igual importante esto de poner la literatura en un lugar central, lo posible, dentro de la programación que realizaba la Subsecretaría de Cultura, que la Editorial Municipal del Paraná depende de la Subsecretaría de Cultura. Ahora bien, lo primero que tratamos de hacer fue justamente, ¿no?, pensar esto, qué rol tenía que tener la Editorial Municipal, y yo tenía la sensación, y lo hablé con los funcionarios que me designaron, de que la ciudad necesitaba narrarse, en su más, digamos, en principio tratar de ver en qué sentido, pero sí que había como esfuerzos desperdigados, pero había como la necesidad de que la ciudad se narre, y que la Editorial podía ser un vehículo para eso, para que la ciudad se pueda narrar. A partir de esa noción, bueno, hay un proyecto que yo presenté, que fuimos desplegando en lo que va de la gestión, que son estos pocos meses, y sin embargo, digamos, en un plan bianual que presenté oportunamente, vamos cumpliendo con las pautas que nosotros elegimos tomar, ¿no? En ese sentido, teníamos como distintas líneas y muchas limitaciones. Bueno, las limitaciones estaban dadas por, en principio, por esto que contaba al principio, acerca de que la Editorial no contaba con personal, bueno, rápidamente tuvimos un lugar, y empezamos a organizar una ordenanza, que si bien la Editorial estaba creada, sí una ordenanza que le dé objeto y sentido, entonces, para eso estuve en contacto, bueno, con Gustavo, he hablado muchas veces, también con María Elena López, que los dos fueron muy generosos conmigo, y me han dado sus opiniones, y relatado sus experiencias a cargo de una editorial tan importante como la editorial de la Universidad, también estuve en contacto con Oscar Taborda, de la Editorial Municipal Rosario, que era un poco el, en este ámbito municipal, digamos, editoriales municipales, un poco, una buena guía, me parece a mí, por la trayectoria, y la importancia, y la vitalidad que tiene la Editorial Municipal de Rosario. Entonces, para construir la ordenanza de, sí, de reglamentación, y de dotar de sentido a la editorial, tomamos mucho, o tomamos muchas ideas de lo que había hecho Rosario, y bueno, por suerte, la verdad que de modo bastante célebre, pudimos sacar la ordenanza, y ahora sí, la editorial municipal tiene, digamos, algunas cosas mucho más claras, también modificamos rápidamente un dispositivo que tiene muchos años en la ciudad, y que es tradicional, pero la verdad que ha caído un poco en el desinterés, y también ha perdido prestigio, que son los premios municipales de literatura, la última convocatoria que se hacía a imitación del premio provincial Fraimocho, a imitación en el sentido de que tenía exactamente las mismas categorías, y los mismos géneros rotativos, nosotros decidimos cambiar ese modo de premiación, y bueno, armamos una nueva ordenanza que también entraría en el Consejo Liderante, si todo va bien este lunes, para poder llamar a los premios municipales. Eso, en aspectos formales, que nos parecía importante, y después, bueno, tramar un poco cuáles eran los propósitos de la editorial en cuanto a qué queríamos publicar, por qué queríamos publicar, y qué líneas íbamos a priorizar. bueno, ahí hay ya claramente para este plan BIA ANUAL tres o cuatro líneas que nosotros estamos siguiendo. en todos los casos, porque todavía somos, digamos, los que trabajamos en la editorial, somos muy poquitos, digamos, la idea siempre es tratar de trabajar en conjunto con otras editoriales que lo están haciendo en la ciudad. Así, por ejemplo, nosotros publicamos esta semana, perdón, el viernes de la semana pasada salieron los dos primeros libros de la editorial municipal en coedición con Asobe Libros, que es una editorial independiente, rescatando una colección de poetas reeditados, poetas importantes de la ciudad de Paraná y también de la zona, porque está Marcelino Aramar. era un proyecto de Asobe Libros y a nosotros nos pareció que queríamos sumarnos a ese proyecto y presentarnos también de esa forma con la colección que es la música que flotamos, que consta de cinco libros, los dos primeros son Pájaros de Nuestra Tierra de Marcelino Román con marca Noderiza Ruth Fischer y después siguen obras de Reinaldo Ross, de Carmen Segovia y de Gloria Montoya. Son todas obras editadas en la década del 50 aproximadamente que ya no se pueden encontrar. Así que esa fue un poco una de las líneas que es la colección de aportar, al menos formular un aporte hacia consolidar o tener referencias en cuanto a poetas importantes de la ciudad, sin mayores aspiraciones que esas, pero sí, generar un corpus de poetas importantes que el propósito es que la colección de la música no sea estos cinco libros por supuesto, sino que se puede extender en el tiempo e ir sumando autores y ideas en este sentido. Otra de las colecciones que a nosotros nos parecía muy importante empezar tiene que ver con la colección que son orígenes que en este caso también son reediciones en principio reediciones de libros que narran la historia de la ciudad. En este caso si bien hay algunos materiales también son como muy pocas cosas están como sistematizadas o organizadas de algún modo entonces empezamos a ver qué libros sí o sí necesitábamos reeditar que ya no no se encontraban y que eran esenciales para poder proyectar incluso otras publicaciones ¿no? A partir de estos autores que han resultado fundamental y que son de permanente que consulta para docentes para alumnos bueno para investigadores y uno de ellos es la obra de Ophelia Source que nosotros estamos planeando reeditar uno de sus trabajos y también de las páginas de oro de Zannini ¿no? que lo tenemos ahí como otra de las posibilidades para orígenes al mismo tiempo empezamos un trabajo que ya tiene su primer número que es una revista que tiene que ver con el espíritu este que planteaba al principio es una revista que se dedica a retratar historias sobre lugares y barrios de la ciudad el digamos el proyecto primario es que la municipalidad la cultura de la municipalidad siempre tuvo talleres artísticos y los talleres literarios la idea en este caso era vincularlos a este proyecto para poder darlos en determinados barrios y que sean talleres literarios pero de producción y una producción concreta que pueda ser reflejada en la revista que ya tiene su primer número ahora que se llama Mi Lugar La Ciudad Se Cuenta bueno todavía no hemos podido empezar con los talleres por la situación que estamos atravesando pero sí con la revista y trabajamos el primer número sobre el Parque Gazano que es un lugar emblemático de la ciudad que había tenido ha tenido diversas dificultades ha estado en situación de abandono y también bueno hace unos años atrás corría peligro de perder una parte del predio en fin nos pareció un lugar emblemático importante de la ciudad y que a mucha gente le genera cosas así que fuimos a hablar con los vecinos una parte de la revista tiene que ver con el rescate de los testimonios digamos rescate de la memoria oral pero también le quisimos dar una mirada una mirada estética artística a la propuesta y por eso nos contactamos y sumamos a escritores a ilustradores a periodistas entonces la revista tiene información pura y dura sobre la historia del lugar pero también tiene crónica fantástica tiene crónica urbana tiene tiene un cuento maravilloso creo que quedó más allá de que es una una publicación bastante económica pero con una hermosa etapa creo que quedó quedó muy bien y ahora estamos ya haciendo el segundo número de esa de esa revista que va a ser sobre el barrio Valvi que es la primera vecinal de la ciudad de Paraná por la edad de la situación que atraviesa el municipio cada uno de los proyectos que hacemos mayormente la editorial misma con el apoyo por supuesto de la Secretaría de Gestión Estratégica de la Secretaría de Cultura busca los recursos para las publicaciones digamos no es que está determinado ya seguramente el año que viene sí vamos a tener un presupuesto claro pero por el momento no lo tenemos entonces hay una reconducción y bueno la editorial no tiene claramente un presupuesto entonces lo que estamos haciendo es gestionar a través también de recursos de digamos la revista sale con apoyo de empresas la colección de libros tiene un club de lectores colaboradores que hicieron posible la publicación de los dos primeros ejemplares y tanto la revista como los libros se hacen en alianza con editoriales independientes que tienen el ejercicio de la publicación que tienen la gente que está trabajando hace un tiempo ya y está tiene una experiencia bueno nosotros nos asociamos facilitamos cosas y tratamos de avanzar creo que eso también ayuda o coopera de algún modo a ampliar las posibilidades de editoriales independientes que ya están en la ciudad y también a generar un circuito mayor digamos y una visibilización mayor para ellos y también para nosotros que estamos comenzando en este contexto que seguramente después vamos a tener una fuerza mayor para avanzar pero que ahora lo vamos haciendo así y creo que es el modo que nos está resultando así que bueno después tenemos dos bueno hay dos proyectos que están vigentes también que son dos convocatorias que nos parecían muy importantes una y que tienen todas el mismo sentido muy parecido la primera convocatoria abierta que lanzamos fue para Nancrónicas que es justamente contar historias de la ciudad a través de un género que bueno que ha estado por decirlo de algún modo muy de moda los textos de no ficción la crónica y nosotros queríamos tomar eso teníamos referentes en la ciudad que se han destacado a nivel internacional por escribir crónicas digamos como Eliezer Budazop que es de Paraná que escribió mucho tiempo en Análisis o en el diario Uno y hoy en día es el editor del país de España para los contenidos en América Latina y los contenidos de Times por mencionar uno pero también tenemos otros autores que están generando sus cosas y a la vez veíamos que observamos que no había convocatorias más allá de basado en hechos reales que es una convocatoria anual que se hace en Monceres que está moviendo había en el interior mayores convocatorias en ese sentido y nosotros que estamos tratando de que se narren otras cosas de Paraná nos parecía que la crónica era una buena coartada para conseguir esos textos bueno lanzamos la convocatoria duró tres meses la cerramos ayer tenemos más de 30 crónicas para seleccionar en estos casos también vamos generando alianzas digamos ¿no? ¿por qué? porque con la municipalidad sola no alcanza para mí con el poder de convocatoria de la municipalidad no alcanza entonces siempre me parece siempre hace falta buscar asociaciones para ampliar la ya de por sí la difusión la convocatoria el alcance y bueno en ese caso para no en crónicas estuvimos trabajando con el sindicato de trabajadores de comunicación y prensa estuvimos trabajando con la facultad de ciencia y de educación porque nos parecía que los participantes tenían que venir nosotros apuntábamos que vengan de comunicación social queríamos conocer a los nuevos a los que están escribiendo ahora digamos que por ahí nos los conocemos a través de los medios y si los conocen ustedes en la facultad y nosotros no los estamos conociendo y los queremos conocer entonces era un poco dirigida a ese público y la verdad que la convocatoria funcionó muy bien también participa el diario ahí porque la idea es que ahora se cerró la convocatoria van los trabajos al jurado y posteriormente se van a comenzar a publicar todos los domingos en el diario son crónicas breves de 8.500 caracteres digamos es una página de un diario así que vamos a seleccionar 12 crónicas y hace dos semanas lanzamos la segunda convocatoria que tiene que ver con también con un ámbito de vacancia que veíamos que observamos acerca de textos para las infancias en cuanto las escuelas de Paraná y de Entre Ríos trabajan generalmente con corpus de textos que tienen que ver con autores de otras provincias de Buenos Aires generalmente o literatura internacional que puede estar buenísima sin duda pero nos parece importante que haya una o se pueda formular una propuesta desde aquí con una perspectiva territorial no para ponerse viste como chauvinina de la ciudad sino para ver personajes que puedan hablar en los modos que se hable en esta región para ver flor y fauna que tenga que ver con nuestra región entonces bueno la propuesta Nuevos Cuentos se trata de eso nosotros lanzamos hace dos semanas la verdad que ha habido muchas consultas en muy pocos días y ahí estamos participando junto a WADER a la facultad de humanidades de WADER que está integrando esta convocatoria con sus docentes también está el CGE con sus profesionales y en este caso la alianza es con el diario 1 que va a publicar los textos seleccionados y también con canal 11 que va a realizar la versión audiovisual de esos textos entonces esto era como para darle un panorama de cuáles han sido los proyectos que hemos estado desarrollando en la editorial en esta situación particular que nos toca y en función también del origen que tiene o de que es un comienzo sin duda es el trabajo de empezar de arrancar y bueno me parece importante que rápidamente la editorial se pueda visibilizar que se sepa que existe y creo que eso de a poco con cada una de las iniciativas que ponemos arriba de la mesa y la consideración del público de los públicos me parece que que lo vamos en cuotas no de a poquito lo vamos a ir consiguiendo la idea es que nosotros planteamos las colecciones o las líneas de interés y queremos y tenemos la intención fuerte perdiente de que todo lo que sea los nuevos autores puedan canalizar su obra a través tanto de las convocatorias como de los premios municipales relanzados que van a convocarse dentro de poquito ese tiene que ser una avenida ancha para que los nuevos autores puedan también encontrar en la editorial municipal de Paraná una posibilidad de conocer sus obras y nosotros también de conseguir público lector para esas obras eso es lo que nosotros venimos realizando y también tenemos otros proyectos que bueno con Gustavo por ahí lo he charlado le he ido comentando en charlas queremos trabajar la historia de la ciudad en otros lenguajes digamos más allá de esta reedición de obras que pensamos queremos generar materiales con la historia para para el público joven y queremos hacerlo en los lenguajes en que el público joven lo pueda sentir cercano próximo e interesante y ese es un proyecto un poco más ambicioso que también tenemos en Carpeti que queremos realizar en este plan bianual digamos que tiene la editorial así que soy optimista en cuanto pienso que lo vamos a poder desarrollar ya o empezar a plantear más firmemente para el año que viene nosotros tenemos bueno esta línea y también tenemos la idea de trabajar fuerte en la promoción en la promoción de lectura en ese sentido bueno la presencialidad material nosotros hemos hecho un montón digamos hemos superabundado en las redes como me imagino que le debe pasar a un montón de gente que termina haciendo un montón de materiales para redes nosotros generamos el Paraná que es una instancia de lectura colectiva que ya llevamos varios lo venimos haciendo y también hicimos dentro de actividades de cultura hicimos la palabra en escena hicimos puertas adentro que son todas convocatorias para que los autores puedan presentar tus textos y después presentarlo de modo audiovisual tenemos tres por lo menos iniciativas en ese sentido en estos meses de cuarentena pero bueno el objetivo es también proyectarnos y pensarnos más allá de estos dispositivos también en la presencialidad en el encuentro para poder contagiar el deseo de leer y descubrir a autores fundamentalmente nuestra tarea es tratar de promocionar la lectura a través de los autores de nuestra región yo acá por supuesto no nos inscribimos a la ciudad sino a la región a la provincia y más allá de la provincia también pero bueno esa parte todavía espero que podamos empezar a buscarla para el año que viene pero hay cosas que queremos hacer y tenemos muchos deseos y proyectos en ese sentido en cuanto no sé cómo estoy de tiempo Jorge cualquier cosa decime si me estoy pasando no quiero hacer esperar acá estamos ahí estamos con el tiempo son los 20 minutos pero cerrá cerrá la idea ah bueno ok ok no tengo reloj acá por eso ajá ahí estamos bien no esto en cuanto al lugar de las editoriales públicas digamos yo yo lo hemos tomado por ese lado que les contaba al principio nosotros queremos ser un vehículo para poder para que la ciudad se pueda se pueda narrar queremos ser un también un vínculo de los sectores que están generando cosas y que por supuesto tienen las dificultades inmensas que tiene hoy el campo editorial y nosotros el estado me parece que podemos aportar y generar generar cosas para que ellos que vienen trabajando ya y que tienen las dificultades bueno nosotros no venimos a hacerle competencia a nadie todo lo contrario venimos a ayudarlos en el esfuerzo a vincularnos a empujar proyectos hacia adelante ese ese es el propósito ese es el propósito de la editorial me parece y por supuesto también esto que comentaba anteriormente que es poder canalizar los textos de los nuevos autores me parece que eso es fundamental poder resultar atractivo para que para que la gente participe y eso se logra me parece a mí con constancia y con convocatorias y proyectos serios digamos que se mantengan a través del tiempo entonces nosotros vamos a hacer Parancrónica como lo hicimos este año lo vamos a hacer el año que viene y los nuevos cuentos como lo hicimos lo estamos haciendo este año lo vamos a hacer el año que viene y las colecciones van a tener su continuidad digamos una vez que comenzamos van a tener su continuidad y me parece que va a ir un poco consolidando los propósitos y los objetivos que nos trazamos desde que empezamos a caminar por acá ya te digo aprendiendo y sobre todo consultando y preguntando mucho a los que ya están en la ruta hace un tiempo y que tenemos a mano como como el caso de Gustavo o de María Elena o como el caso de Óscar en Rosario la misma editorial Entre Ríos que ya es una editorial que viene muchísimos años en permanente contacto con gente que trabaja y que ha trabajado allí para tomar las experiencias y para avanzar de la mejor manera esa es un poco la idea así que bueno nada muchísimas gracias por la atención bueno muchas gracias Julián después en todo caso retomamos con preguntas yo ya tengo algunas pero reitero a las personas que quieran hacer preguntas que las van a ser escribiendo en el chat bueno voy a presentar entonces ahora a Sebastián Kovic él es sociólogo investigador y ensayista fundador y editor de ediciones Biblioteca Nacional editor de la revista La Biblioteca y participó de la editorial Pinta Limón y del colectivo Situaciones un proyecto emblemático para quienes hemos despertado la política en el calor de las rebeliones populares de 2011 Sebastián muchas gracias te paso la palabra bueno muchas gracias Jorge gracias a todos los que este tienen voluntad de seguir discutiendo charlando juntándose compartiendo las experiencias y me parece que es muy saludable charlar sobre estas cosas porque creo que no sé si vos lo mencionabas Jorge al principio no hay una tradición estatal o institucional tan amplia en la Argentina como si lo hay una tradición autodidacta y autodidacta y autónoma muy destacada yo cuando pensaba hoy un poco las raíces históricas de la editorial de la biblioteca nacional pensaba en que por un lado está la beta de la historia de la edición donde habría que mencionar a la revista Claridad destacada a la editorial Claridad perdón destacada en la difusión de la inteligencia de izquierda de la ciudad de izquierda a Jorge Álvarez que fue un gran publicista y un no solo un creador de lectores sino también un creador de autores al Centro Editor de América Latina y a Udeba creo que vos lo mencionaste al principio donde bueno concepto de más libros para más incluía muchos elementos de la pedagogía popular pero también de las refinadas experiencias de la escritura de la historia y de la literatura en una idea de libros consistentes digamos a precios populares y de buena calidad se me ocurría el nombre de Arnaldo Orfila Reynal que después dirigió el Fondo de Cultura allá en México ligado al Estado también está la experiencia de Carlos Díaz en siglo XXI Divisky y Pampín por mencionar de Corregidor las ediciones de La Flor y Corregidor dos muy importantes sellos de acá pero con esto quería con este rápido reconto quería destacar que hay una tradición de la edición que no viene ni del Estado ni de los grandes grupos económicos transnacionales que en Argentina tuvo una vitalidad muy grande ligada al pensamiento a las búsquedas estéticas a los problemas políticos que la acompañaron esta tradición también se vio nutrida por una tradición revisteril muy importante en Argentina que incluye yo mencioné algunas porque muchas en la Biblioteca Nacional una de las colecciones que se llama Revisiones y Antologías ha editado muchísimas de estas revistas no todas pero con un doble propósito reponer discusiones de revistas que ya no se consiguen y al mismo tiempo completar colecciones que en la biblioteca estaban faltantes ¿no? en algunos casos bueno podemos contar pormenores pero el trabajo de la edición facsimilar nos convirtió de alguna manera también en limnotipistas digitales porque hemos reconstruido publicaciones que estaban rotas y que había que reponer clonar con la idea de mantener la tipografía original clonar letras de otro lado bueno son pormenores que no vienen al caso pero en todo caso me podría mencionar Prova Sur la revista Claridad que era de Grupo Guedo Pasado y Presente Contorno La Rosa Blindada El Escarabajo de Oro Grillo de Papel Ornitorrinco muchas de estas las editamos Poesía de Buenos Aires Arturo Madil Letra y Línea Fichas Envido Lagrimal Trifulca hemos editado muchísimas revistas pero sobre todo con la idea de que el pensamiento durante el siglo XX y el siglo XIX también porque hemos editado la moda del Verdi pero bueno en fin digamos el pensamiento moderno tuvo dos características la edición autónoma podríamos llamarlo de alguna manera y también la tradición revisteril que bueno digamos fuere claramente un organizador de la discusión pública y un organizador del campo intelectual y cultural ¿no? Las revistas rivalizaban se discutían se recelaban pero en último término eran como una este un modo expresivo del pensamiento que que tuvo una fuerte impronta en la Argentina una tradición muy vasta y que de alguna manera fue paralela a todo este desarrollo de las editoriales especialmente en el siglo XX ¿no? No exclusivamente porque también se remonta al siglo XIX y junto a esto también hay una gran tradición de traductores o de traducciones en Argentina ¿no? Yo voy a mencionar solamente dos episodios que son el de Juan B. Justo que fue el traductor del Capital para la Lengua Castellana apoyado por Germán Abel Alleman este y también el trabajo de Aricó en México ¿no? de la traducción de todas las discusiones este digamos del marxismo europeo y de cómo se discutía la revolución en América Latina Aricó tuvo un papel formidable ligado a la historia del siglo XXI y de los cuadernos de pasado y presente menciono todo esto porque también esto también se entronca con la reforma universitaria con Deodoro Roca con Saúl Taborda con este Mariategui en el Perú que también fue un traductor importante que tradujo a Freud por ejemplo los cuadernos de Amauta en su revista este y digo todo esto bueno también hay que mencionar a Sur acá que Sur introdujo en Argentina bueno a Virginia Woolf qué sé yo infinidad de autores que tradujo en su momento este traigo toda esta historia porque de alguna manera cuando pensamos quizá no lo hemos pensado tan explícitamente pero cuando intuimos o palpamos la editorial de la Biblioteca Nacional de alguna manera buscaba entroncarse con toda esta historia digamos una historia que tiene que ver con la historia de la edición con la historia de las revistas y con la historia de las traducciones esas historias estaban muy presentes en todo lo que hacíamos y se fueron esos trazos se fueron explicitando más digamos con el tiempo en principio porque estaba la idea quizá esta idea era más nueva que en aquel entonces donde había tanta edición de que al autor al lector no había que que crearlo sencillamente sino que había que intuirlo también es decir la biblioteca no editaba para un público determinado para un lector determinado buscaba crear lectores bajo la intuición de que algunos textos no importa su actualidad o anacronismo podían ser capaces de conmover al lector o crear lectores conmovidos para una discusión de la escena contemporánea que merecía ser dada en ese sentido la biblioteca también exploró aquello que el mercado no podía editar porque disponía de los fondos para hacerlo en aquel entonces y de alguna manera también recuperaba para sí mismo una historia de la biblioteca nacional misma que es una historia que tiene más de 200 años porque nació con Argentina la biblioteca la fundó Mariano Moreno en su historial está el paso de Paul Grussac está el paso de Gustavo Martínez Subiría conocido como Bob Wask que tiene la paradoja de haber sido un antisemita formidable y tremendo y al mismo tiempo de haber sido un bibliotecario destacado en la modernización de la biblioteca está el pasaje de Borges y hasta el propio Horacio González que ya es un clásico de la biblioteca nacional que fue quien creó la editorial digamos ¿cómo se creó esta editorial? esta editorial se creó porque Horacio lo primero que Horacio González había llegado a la biblioteca yo trabajaba ahí hace mucho tiempo y él tenía ganas de sacar de continuar la revista La Biblioteca que había sido fundada por Grussac y continuaba por Borges y yo le contrapropuse sacar la revista pero también fundar una editorial porque me parecía que se entroncaba dentro de las funciones específicas de la biblioteca nacional por una parte que es la difusión de sus patrimonios y por otro lado porque había una tradición o sea la cultura tenía como una resonancia histórica en la del mundo de las editoriales y en el mundo del libro que merecía que la biblioteca tuviese un lugar dicho esto hay que decir que la biblioteca constituyó su editorial Ediciones Biblioteca Nacional un poco gracias al Estado pero mucho a pesar del Estado digo esto porque si bien el Estado proveía los fondos siempre había que pelearlo siempre había que discutirlo siempre era una situación compleja si bien el Estado proveía los fondos para el funcionamiento de la editorial y para la edición al mismo tiempo el Estado es históricamente poseedor de lenguajes muy estratificados y de formas oficiales del habla que no que no se entroncaban con esta búsqueda intuitiva en la historia cultural argentina y al mismo tiempo porque el Estado es deudor de procedimientos administrativos rigurosos rudimentarios fijados una temporalidad que no es la temporalidad de la edición por ejemplo por poner un ejemplo se te pide una licitación de no sé cuánta cantidad de libros que no sabés qué existencia física va a tener cuántas páginas va a tener etcétera etcétera y al mismo tiempo porque esto lo siento digamos lo pongo en discusión el periodo de Horacio González donde se inaugura la Biblioteca Nacional es un periodo donde hay una vitalidad extraordinaria que hace que no pudiera haber un plan editorial tan estructurado digamos porque si bien había líneas maestras proyectos estratégicos al mismo tiempo surgían todo el tiempo posibilidades y yo definiría aquel momento histórico como el momento en el cual toda posibilidad tenía la capacidad de volverse real digamos ¿no? entonces eso para mí fue una característica muy importante y hacía que digamos la dinámica editorial chocase de alguna manera con el rigor del Estado y sus procedimientos lo que se inventó lo que se inventó ahí por el momento fue una especie de convivencia con esas rigurosidades institucionales y una alianza muy fuerte entre la trayectoria de la edición independiente y la trayectoria del campo crítico digamos ¿no? entonces la presencia de Horacio garantizaba una amplitud intelectual que yo siempre digo que o sea en nuestra editorial hemos editado anarquistas conservadores nacionalistas católicos agnósticos judíos gente de izquierda gente de derecha todo tipo de expresiones de la historia cultural del país no bajo la idea de un consensualismo que cerrara grietas como se está de moda decir ahora sino bajo la idea de que todas las tradiciones de alguna manera tienen algo que merece ser revisitado es decir el pensamiento habitualmente despacha fácilmente las etiquetas y las categorías y le pone a uno el rótulo de conservador y a otro de izquierdista pero se puede decir que un izquierdista puede ser más conservador que un conservador que experimenta en el lenguaje y al mismo tiempo se puede decir que la izquierda es una sensibilidad frente a la existencia del mundo y no necesariamente un programa o un lenguaje estratificado en fin son todas discusiones que no vienen al caso pero de alguna manera la idea de que la historia cultural tenía que ser revisitada con una mirada amplia no era una idea tan consensualista como era la idea de que se necesitaba el presente siempre necesita ser recorrido por aquello que ni siquiera pudo encajar en sus propios formatos y en sus propias identidades esto tal vez sea para charlar un poquito más pero me interesaba decir eso y me interesaba decir que también cada cosa que se buscaba restituir al presente era una cosa era algún tipo de teoría algún tipo de historia cultural o algún tipo de literatura que se trataba de recomponer el movimiento en el cual fue engendrada en el cual fue creada y esto me parece que es como una crítica grande que yo veo que se puede hacer en general al mundo académico y también al mundo de lo que se puede llamar las editoriales Boutique o los buscadores de perlas en el pasado y es la idea que sobrevive de que el pasado hay que visitarlo con una perspectiva política porque si no se convierte en un objeto de un fetiche en una cristalización de pequeñas gemas preciosas para atraer y adornar los discursos del presente sino sencillamente en un campo de expertos que discuten el pasado con la pretendida objetividad de los hechos y me parece que acá hay como una serie de elementos para poner en consideración particularmente bueno cierro un poquito con la historia de la biblioteca en todo caso que es que durante la gestión del macrismo la editorial fue desguasada y desarticulada se perdieron muchas funciones se dejó de editar durante cuatro años nosotros habíamos llegado de tal hasta el 2015 cuatrocientos títulos en una dinámica muy febril entre las rigurosidades que había que enfrentar del Estado estaba también la rigurosidad laboral que imponía una forma laboral que no se correspondía con el pulso y el ritmo de la edición entonces había que inventar dispositivos también y disposiciones de trabajo y durante la gestión del macrismo se interrumpió ese proceso que ahora se busca retomar pero bueno ya sabemos todos vino todo el tema del coronavirus y demás entonces esto alteró un poco los planes iniciales pero se buscaba retomar aquel impulso que hubo en la década en esos 15 años en los cuales en esos 10 años de González y en posterior desarrollo pero en un contexto de una preocupación para mí que es muy fuerte que es que el campo intelectual y cultural se ha profesionalizado a mi juicio en exceso digamos por una parte y por otro lado se ha vuelto se ha producido un fenómeno que es la palamización cultural que hace que todo tenga como un espacio un escenario de boutique incluso la crítica la tercera alternativa es la de la edición transnacional digamos pero en todo caso esta sería como la forma en la cual se produce una especie de extractivismo intelectual o conceptual que podría compararse con el extractivismo de las materias primas en la cual se agarran autores se los consagra y se los vuelve digamos este estrellas de un escenario cultural que no revisa ni sus propios fundamentos ni su relación con las formas de transformar el mundo entonces me parece que acá hay una una un problema muy severo que es el problema de cómo hacer un movimiento de revisita a la historia y de restitución del campo crítico que sea capaz de producir nuevas formas de vida e intentar repensar de qué manera queremos vivir porque sea por el lado de las derechas contemporáneas tan activas y tan desmesuradas o sea desde el punto de vista de las izquierdas hay una aceptación de que el presente no puede reproponer los automatismos sociales no puede reconsiderar la forma en la que vivimos y me parece que restituir el campo crítico es también restituir o llamar o solicitar o convocar una imaginación sobre el mundo en el que queremos vivir imagino que toda editorial que recupera algo de esta historia que mencionaba de manera grotesca y seguramente malamente este traídas a colación en el presente son historias que de alguna manera son llamadas o deberían ser llamadas para intentar reproponer la relación entre las palabras y las cosas para intentar modificar las condiciones de vida en las que nos desarrollamos y no sencillamente acostumbrarnos a socializarlas o a pegatizarlas sino también a discutir el escenario en el cual nos movemos me da la impresión de que todas estas experiencias históricas que mencionábamos tenían algún tipo de relación con proponer otro mundo otra forma de vida otra experiencia sensible y no sencillamente aceptar los automatismos que nos vienen dados del mundo y yo pienso que buena parte del desarrollo editorial de los últimos años se dio bajo el prisma de la aceptación de que el campo cultural era una esfera escindida del campo social y de de las formas de vida digamos y me parece que volver a trazar esa ligación esa ligazón en el cual las editoriales pasen a ser una dimensión interna de un proyecto colectivo capaz de reproponer el presente me parece que es uno de los problemas para discutir hoy la editorial tiene como está editando haciendo ediciones digitales pero la idea es retomar el mundo del papel del año que viene cuando se pueda apenas cuando algunas de estas variables que hoy están condicionando el presente de una manera tan extraña y tan dramática abran el campo también con la idea de que la edición digital es importante porque habilita el campo de la consulta remota el acceso a lectores remotos y demás pero también bajo la idea de que un archivo digital es un archivo que se pierde en una cajonera y que la materialidad del libro es insustituible es un viejo artefacto que se lo dio por muerto infinidad de veces pero hay algo del erotismo de la materia de la relación con el mundo que propone la corporalidad del libro y la relación con el lector corporal que me parece que es insustituible creo que ese también es un tema que pese a todo lo que trae consigo que es el tema de los financiamientos y demás es un tema realmente importante de reconsiderar no sé cómo estamos de tiempo pero me gustaría decir también que que por todo lo expuesto anteriormente la editorial de la biblioteca nacional funcionó más con una lógica de editorial independiente que de una editorial estatal y esto fue producto de una excepcionalidad histórica y una excepcionalidad política que fue la gestión que antes mencionaban ¿cierto? y ese funcionamiento implicó una dinámica laboral una dinámica constructiva digamos de un equipo de laburo de un colectivo editor que no podía estar garantizado por la lógica estatal es decir que tuvo que sobreponerse a la lógica estatal convivir con ella legalizar sus procedimientos formalizarlos entrar en relacionamientos con instituciones del estado etcétera etcétera pero siempre manteniendo un impulso que le venía dado desde afuera mi impresión es que las instituciones son una parte muy importante de todo este mundo cultural a condición de que se sepan porosas que se sepan flexibles que sean capaces de descentrarse de no ocupar el centro de la escena sino de ponerse como recurso para un pensamiento que necesita tener como este más más amplitud que que la propia lógica institucional que tiende a absorber toda la la producción en función de sus necesidades de reproducción ¿cierto? dejaría por acá y bueno en todo caso no sé si ya estamos bien con el tiempo pero dejo abierto para para todas las conversaciones que surgen bueno muchísimas gracias Sebastián después retomamos entonces el espacio de tu profesión y preguntas bueno voy a presentar ahora a Carlos Gáceras él es licenciado en letras novernas por la Universidad Nacional de Córdoba magíster en comunicación y cultura contemporánea del CEA de la Universidad de Córdoba docente e investigador en la Universidad de Córdoba de Villa María en 2008 es director de la Editorial Universitaria de Villa María en 2010 fue electo secretario de la red de Editoriales de Universidades Nacionales y en 2013 presidente de la reunión en la actualidad es integrante de su comisión ejecutiva es autor del libro Editar un oficio publicado por y la cuenta de su experiencia como editor y publisher de Dubín Carlos un gusto tenerte aquí bueno Jorge yo quiero agradecerte a vos a la tecnicatura de la UNER la universidad bueno a los colegas de esta mesa como decía recién quien me precedía en la palabra sirve mucho hablar de estos temas y por supuesto también a los estudiantes que participan de esta de esta tecnicatura que son en realidad los verdaderos utopistas ¿no? este y parte de la continuidad de las utopías que de algún modo necesita el mundo del libro hacia el futuro bueno a ver voy a comenzar diciendo que el Dubín pertenece a una universidad que tiene la característica de ser una universidad del interior del interior la tercera universidad nacional dentro del territorio de la provincia de Córdoba estamos cumpliendo 25 años este año la universidad está cumpliendo 25 años y la editorial tiene 12 casi a mitad de camino de su creación la universidad creó esta esta editorial que por digamos que tuve la suerte de ser convocado para fundarla y ponerla en marcha y por ahí todavía tengo la suerte de seguir permaneciendo y que no me no me han echado digamos como ustedes saben bueno en la vida universitaria y en este caso en particular yo no soy un empleado de la universidad sino que soy un funcionario de la gestión del rectorado y ya llevo cuatro rectorados al frente de la de la universidad este al frente de la editorial y que la universidad ha tenido ya un trayecto para definir como parte de una estrategia a su editorial o incorporarla dentro de su estructura digamos ¿no? La editorial tuvo un primer intento en el que también estuve involucrado con el rector fundador y normalizador de la universidad allá por el año 2005 2004 cuando yo apenas llego después de ganar mi concurso me convocan a organizar la editorial y hago un plan para organizarla y por supuesto el rector del momento fue el consejo superior y dice este está loco no vamos a hacer ningún libro no vamos a hacer ninguna ninguna editorial porque en ese momento puntualmente la universidad tenía otro otras prioridades y entre ellas lograr otras metas que por supuesto eran importantes pero la universidad me dio una segunda oportunidad cuando en el año 2007 después de terminada el mandato terminado el mandato de normalización y de primer mandato de este rector que fueron dos mandatos concretamente el nuevo rector que llega que había conocido el proyecto que yo había presentado en su momento al consejo superior me convoca a construir la editorial y a partir de allí comenzamos la construcción de algo más que hoy hoy es algo más que un sello editorial por eso nosotros hablamos un poco de un grupo editorial porque albergamos una estructura mucho más compleja que la de un sello con un catálogo hoy tenemos 450 títulos publicados con casi una estructura uno a uno desde muy temprana la editorial tomó la decisión de tener una estrategia digital y tener libros en formato digital más o menos hoy estábamos justamente estamos en el proceso de abrir nuestra tienda propia de venta de libros digitales y de insumos digitales en pdf eso hasta hoy todavía sigue siendo nuestro principal vendedor amazon y entonces estamos en una estrategia de pasar a controlar nuestra propia tienda de libros digitales que estamos en esa construcción y hoy revisamos tenemos activos por contratos construidos etcétera unos 300 títulos en formato de ipad este lo cual no es no es poco y nos hace hablar de un sello casi duplicado porque los andaribeles de cada uno de estos contenidos son muy diferentes muy tempranamente la editorial al terminar el primer mandato de martín gil funda dos librerías propias llegamos a tener seis librerías hoy estamos con cuatro librerías todas acompañando los procesos de expansión territorial de la universidad nacional de villamaría la única que hoy está descentrada esto es la que tenemos el IDES en la ciudad autónoma de buenos aires una librería que no está abierta al público pero que de algún modo nos permite tener una presencia en el principal mercado de librerías y de libros de la argentina que escava las librerías tienen su organización y su forma de funcionamiento distribuyen libros universitarios y libros no universitarios de editoriales no universitarias y de editoriales comerciales tiene su propia lógica de gerencia y de trabajo de búsqueda de sustentabilidad propia y tenemos una distribuidora que hoy tiene 18 sellos distribuye 18 sellos en 200 cuentas perdón no son 200 cuentas 200 librerías serán unas 170 160 cuentas que maneja la administradora en todo el país con más presencia por supuesto en los grandes conglomerados urbanos pero también llegando a la zona de Cuyo llegando a la zona de la Pampa y la primera parte de la Patagonia NOA NEA y por supuesto el corredor Córdoba Buenos Aires Santa Fe Parana Rafaela Casilda en todos esos lugares tenemos librerías a las cuales la distribuidora distribuye estos 20 sellos el catálogo de Dubín tiene o está organizado por colecciones y dentro de las colecciones algunas series en el 2008 en un evento que lanzamos en la editorial por eso nuestra fundación nosotros la marcamos en junio del 2008 que es cuando salen los dos primeros libros de la colección de dos colecciones que la presentamos en una feria del libro en Villa María e hicimos unas jornadas de la edición universitaria e invitamos en aquella oportunidad al joven Sebastián Skolnik que estaba ya a cargo de la de la editorial de la biblioteca nacional porque también entendíamos que era un debate en torno a las revistas en torno a las publicaciones científicas hubo gente en CONICET editoriales universitarias estuvo la REUN y estuvo biblioteca nacional en aquel momento Martín Prieto que estaba creo a cargo de la librería de la editorial municipal de Rosario no pudo viajar pero también había sido invitado para participar de este primer foro que organizamos en el lanzamiento pero nos tomamos siete meses previos para organizar el armado jurídico de la editorial el plan y el trabajo porque como decía recién Sebastián la editorial pertenece a la universidad a pesar de la universidad es decir hay que luchar contra las burocracias contra las lógicas recuerdo el caso de que me llevo tres meses pagarle al maquetador que maquetó los primeros libros porque en el área administrativa me decía no sabemos que es maquetar como pagamos esto nosotros pagamos agua teléfono luz pero una maquetación no se puede pagar porque no entra en la burocracia en la cabeza de la burocracia ese hubo que dar una lucha como decía Sebastián contra el lenguaje de la universidad contra el propio lenguaje de la administración pública hoy por supuesto discutimos hoy mi discusión con el secretario del área económica es cómo optimizamos el comercio exterior y estoy discutiendo con el banco patagonia las comisiones que me cobra y discutimos planes de negocio cosas que son absolutamente ilógicas para muchas editoriales en el ámbito público es decir nosotros dimos una batalla y logramos ganar al lenguaje del estado algunos cambios obviamente no está todo superado ni dejaremos de contar con todas las trabas que habitualmente se cuentan en estos casos que entiendo por otro lado que son parte de una lógica de la burocracia que a mí me pone tranquilo porque sé que cada una de estas batallas me hace ganar en transparencia es decir que el lenguaje de la universidad incorpore lógicas que no son propias de la universidad dejan procedimientos escritos que luego se vuelven beneficiosos para la gestión porque dan transparencia a los actos administrativos esto es lo que creo yo es válido y por eso hay que dar esas luchas no el catálogo decía tiene la particularidad de tener tres formas de construirse siempre tuve siempre tuvimos porque en realidad fue algo que con el equipo fuimos construyendo tener claro que esta no es una no es una editorial ni de carlos gásera ni del rector ni de ningún decano de ningún estamento del poder de la universidad villamaria es una editorial pública que interviene en el campo de la publicación y de la edición con la concepción de que tiene que hacerlo de manera de excelencia y supliendo y dando cabida a aquello que no puede atender el mercado es decir sin desentenderse de que también hay un problema con el mercado ¿no? entonces la editorial tiene algunos directores de colección los cuales se han ido cambiando porque las colecciones no son para siempre es decir siempre las planificamos con un objetivo y cuando se cumple ese objetivo esa de colección debe caer o debe caer su director o su equipo y ser reemplazada por otra para poder estar a tono en la búsqueda de los debates de una época o las temáticas de una época más o menos los directores de colección aportan al catálogo un 25% de los títulos que la editorial publica después hay una parte del scouting que no resignamos de la dirección de la editorial a hacer no lo hago yo solo lo hacemos con un equipo de gente con mi coordinador editorial con otros editores donde estamos todo el tiempo buscando publicar autores que interesen el catálogo que son parte de los lineamientos de excelencia que buscamos en la editorial y así muchos autores son traídos directamente por nosotros al catálogo siempre imponiendo el rigor de los evaluadores externos lo que se llama la revisión de pares doble ciegos tanto los que traen los editores o nosotros tienen lectores y revisores y por supuesto también un porcentaje más alto el 55% es recepción de abierta digamos que en la página web todo el tiempo están subiendo y cargando propuestas de libros que son analizadas y descartadas o aceptadas la otra entrada hacia el catálogo es tener en cuenta dos factores que para nosotros son importantes los estándares internacionales de la edición universitaria edubín participa en el foro de la asociación americana de publicaciones digamos una asociación internacional de editoriales universitarias AUPE la asociación universitaria de prensa universitarias y tratamos allí no solo de tener el rigor con el peer review y la revisión de pares sino que también un nivel de endogamia que hoy está alrededor entre el 18 y el 25% creo que en un estándar aceptable de endogamia es decir que la universidad no publica no está hecha la editorial para publicar a sus propios autores de la universidad es decir que busca publicar apenas dos y medio de diez títulos que publicamos están dentro de nuestros docentes o investigadores universitarios ahora la demanda de la universidad crece y estamos encontrando otras formas de poder darle mayor inclusión a nuestros investigadores porque a medida que la universidad va ganando prestigio y docentes que van tomando relevancia también van viendo la posibilidad de publicar cada vez más en nuestra editoria las reglas de juego siempre son iguales para todos pero tratamos de mantener ese nivel de endogamia y la otra cosa que si apuntamos es que un diez quince por ciento de los libros que publicamos yo creo que estamos por encima de eso en el catálogo general pero más o menos entre el diez quince por ciento hacían traducciones es decir apostando a la incorporación ¿no es cierto? de títulos que provengan de otras lenguas tanto en el ámbito de la ficción como de la no ficción porque Edubo Bim tiene entre sus particularidades un catálogo de ficción que lejos de querer competir con las producciones de las editoriales independientes publicar libros de ficción como libros infantiles junto con la no ficción y los manuales de cátedra forma parte de su su perspectiva dentro de este catálogo estoy dejando de lado lo que sí forma parte como manuales de cátedra o los manuales que los profesores publican para llevar a la materia ¿no? es decir eso no está dentro de este catálogo regular y eso forma parte de otra estrategia de trabajo y no está contado dentro de estos títulos que yo estoy estoy diciendo ¿no? tenemos o tenemos la perspectiva de un catálogo biblio diverso que apunte a cubrir siempre dándole una vuelta a lo que está haciendo la edición independiente o la edición comercial en relación a ciertos géneros nosotros cuando decidimos publicar un libro infantil no hacemos un libro de princesas o de antiprincesas sino que en realidad publicamos un libro por ejemplo Los habitantes de la tierra que va a ser novedad de noviembre de diciembre que lo publicamos en la universidad de Chaco perdón de Formosa en coedición un libro bilingüe para cotejar las formas de nombrar en el huichí y en el castellano entonces es un libro infantil bilingüe huichí castellano que tiene toda una estrategia lúdica para poder digamos hacer compatibles el pluribilingüismo que existe en nuestro país o un libro de plantas o una historia de los pueblos aborí originarios de cómo cuentan el cuento de la Caperucida Roja es decir tratando de encontrar las zonas de la innovación publicando también en ficción zonas de innovación publicando autores que son muy reconocidos en sus países pero que prácticamente no hay traducciones al castellano ¿no? ahora la Feria del Libro de Córdoba invitó a Noruega y después que invitó a Noruega se dieron cuenta que no hay muchos autores noruegos traducidos y vivo hay uno solo y lo tenemos nosotros dos libros publicados en EduVim entonces estas son las zonas del catálogo que apuntamos a digamos valorizar o revitalizar bueno la EduVim desde la hora cero tuvo un compromiso con el sistema en aquellas jornadas de iniciales en el 2008 hasta el presente y nuestra editorial se comprometió con pensar la edición universitaria como una totalidad creo que eso fue parte de la discusión que tuvimos con Sebastián en aquel momento por supuesto lo que planteó Sebastián fue imposible de comprender allá en el 2008 que era como la edición pública tenía que construirse en un espacio compartido de intervención si aquellas palabras que llevó Sebastián a Villa María hubieran sido entendidas por la aquel entonces conducción de la reun si la edición de la reun de la conformación de la reun que nos tocó transitar a nosotros que fue de una digamos de una vertiginosidad que nos superó abrir una librería en la calle Montevideo y ahí a la vuelta de corriente cerca de tribunales crear un programa de mejoramiento para la edición universitaria crear los programas de internacionalización del libro universitario argentino etcétera etcétera en esos seis años que participé activamente de la reun entre el 2010 y el 2016 o 2015 porque en el 2016 me estaba yendo y hubiéramos podido tener el convencimiento y la fuerza de poder vincular a las ediciones municipales la edición de biblioteca nacional editoriales provinciales que son también muchas las que están creadas pero pocas están activas la edición pública en la Argentina tendría otro grado de intervención y otro grado de solución frente a las transformaciones del mundo editorial que se están viviendo que se están viviendo y que se están acelerando por los efectos de la pandemia nosotros hoy no tenemos por ejemplo hablando de toda la edición pública no tenemos una estructura para distribuirnos entre nosotros los libros no tenemos una estructura para vender nuestros libros no tenemos una estructura para vender nuestro libro en formato digital conjuntamente no tenemos venderlos o regalarlos pero no existe una plataforma global del libro público en la Argentina creo que forma parte de una agenda que no se puede seguir dilatando nosotros en la nueva comisión de la reun lo hemos charlado lo hemos planteado pero claro después están las realidades de cada uno de los sellos recién escuchábamos al colega de Paraná y hay que escuchar al de Córdoba y escuchar al de Rosario escuchar la editorial municipal de Salta la editorial municipal del fondo rionegrino y cuando uno empieza a escuchar todas esas realidades se da cuenta que la fragmentación la diversidad está lejos de poder ser digamos salvada si no hay una política de intervención pública que trasciende a la universidad trasciende a la municipalidad trasciende a la provincia trasciende a la biblioteca nacional etcétera se requiere de una intervención la creación de un instituto nacional del libro algo que la REUN ha venido apoyando y particularmente hemos venido fomentando desde distintos lugares hace falta también una política de datos yo recuerdo Sebastián también allá en Villa María fue muy incisivo en algo que mucho tiempo después me di cuenta de la importancia que tenía esto que es la de los ICBN Argentina es uno de los pocos países junto con el mercado anglosajón que tiene privatizado la designación de los ICBN y controlar los ICBN es controlar la política de los libros en el sentido no controlar en el sentido estalinista o hitleriano de digamos de una dictadura alrededor del del mundo del libro sino a través de lo que verdaderamente pesa la industria hoy la industria está en una nebulosa absoluta datos sin coordinación cada uno dice lo que quiere hay tres cámaras dos de librería tres de editoriales es decir la digregación no solo es del mundo del mundo del estado del mundo público sino también de las empresas y del sector privado y entonces no tenemos una política conjunta no tenemos una política de estado alrededor de una de las pocas industrias en el mundo que los economistas llaman fallo de mercado el mundo del libro es un fallo de mercado que quiere decir esto que si el estado no interviene esta industria no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y hoy está como los enfermos terminales del COVID conectado a un respirador dado vuelta y casi sin querer admitir que lo que hace falta es que entre el cura a darles traumaución y no al médico para salvarla ¿no? esta es la situación del mundo editorial que se avecina en la post pandemia yo Jorge acá paro y después si alguien quiere preguntar alguna otra cosa o que profundice en otra seguimos charlando perfecto Carlos bueno no sé cómo ando de tiempo ¿ando bien? ¿mal? ahí lo que estábamos manejando así que perfecto después retomamos muchas gracias Carlos por favor bueno vamos a presentar entonces ahora a Gustavo Martínez que bueno es licenciado en comunicación social por la Universidad de la Universidad de Ante Ríos por esta universidad director de la editorial de de y desde el 2013 se empeña como editor de la de de en el 2015 fue jefe de trabajos prácticos en el taller de producción multimedia alumno bueno de la tecnicatura en ese entonces llamada tecnicatura universitaria en edición en 2017 de de ahora sí tecnicatura en producción y podría decir que Gustavo es un local por excelencia de de la tecnicatura también digamos profe de esta tecnicatura capacitó equipos editoriales diferentes editoriales universitarias y participó como expositor en paneles sobre distintos aspectos de la edición Gustavo estás ahí muchísimas gracias si por aquí ando bueno está todo dicho ya así que gracias pasemos a la pasemos a las preguntas este bueno a ver voy a intentar voy a desarmar más o menos lo que había armado y voy a intentar como ocupar algunos lugares que quizás es más como no sé rascarme donde me pica este en función de lo de lo que comentaron no sé traer alguna cosa más este si se vuelve muy anárquico me pegan pero pensaría lo siguiente tomo algo de lo último que dijo Carlos que es también cómo somos los editores y las editoras él habló de diversidad recién este a mí me gusta por ahí hacer un chiste con se dice que hay un premio Nobel de literatura un premio Nobel francés al que le preguntaron cómo son los franceses y que él respondió no lo sé no los conozco a todos este un poco creo que una característica que tenemos los sellos universitarios voy a hablar desde ahí es que somos diversos y hemos sido criados en diferentes momentos vos hablaste Udeba Udeba tiene una cantidad de años que tendríamos que juntar varios sellos universitarios para sumarlos este otros tienen años de fundación como bastante grandes pero a mí me gusta más como dice Carlos hay momentos que verdaderamente terminan fundando un sello editorial que es de repente cuando cuando logra una conformación clara de cuál va a ser su catálogo o su línea de publicación podríamos decir que que un era arrancó por 2006 aunque fue creada antes bueno si ustedes saben también hay otros componentes que hacen a las distinciones que tenemos que establecer entre los sellos editoriales universitarios porque fíjate tomo otra vez a Carlos cuando él habla de que la política de apertura de librerías ha tenido que ver con la política de expansión territorial de la universidad no sé si digo bien después de última Carlos me corregue pero yo eso es lo que tome nota y digo no todas las universidades tienen una dispersión territorial algunas de ellas al revés tienen una concentración en campus y por ejemplo con una librería resuelven todo lo que de repente Carlos encuentra una oportunidad ahí un crecimiento una búsqueda de otros lectores etcétera pero está acompañando otra realidad institucional en esto de que no dejamos de ser espacios que estamos dentro de de una institución en la 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 característica de UNER es que pertenece a una editorial que tiene presencia no solo en Paraná sino en Noro Verde Villahuay Concepción del Uruguay Concordia Guayhuaychu y esa dispersión tiene que ver presenta desafíos presenta oportunidades pero también presenta cuestiones que tenemos que resolver y que de repente entonces en la dinámica de trabajo de la editorial de la UNER están más presentes están más marcadas y quizás otras editoriales ni siquiera necesitaron planteárselo retomando esto de la fundación del 2008 o 2006 de esto que estábamos hablando un segundo la universidad hace muchos años que publica publicó antes de tener formalmente creada la editorial publicó textos de cáteras textos de poesía hay varias publicaciones de los 80 de los 90 pero podríamos decir que a fines de los 90 fue cuando encontró que tenía que formalizar el espacio y crear un área donde digamos se trabaje de manera formalizada con plan anual con mecanismos de selección tal como desarrolló Carlos Donnera también tiene su mecanismo de selección para sus distintas colecciones un proceso de edición que se ha ordenado un trabajo de difusión de la tarea y de las publicaciones una formalización de canales de comercialización siempre con la idea esta de llegar al lector que es donde todo el circuito termina de tener sentido y entonces se me ocurre decir también que en una editorial universitaria como Donner ¿qué hacemos? y bueno nosotros nos hemos fijado dos líneas de trabajo que se ordenan en las distintas colecciones del catálogo dos grandes líneas yo los invitaría quizás a los que estén por allí a entrar a la página de la editorial www.eduner.uner.edu.ar van a ver que todo el catálogo se ordena en una serie de colecciones tenemos académica cátera encuentros y debates donde allí tenemos un tipo que tiene por sentido de que se conozca y esté a disposición de la sociedad vamos a decir la producción científica de extensión académica de nuestra universidad y después hay unas colecciones como Tierra de Letras que fue la primera que apareció con los cuentos completos del Chacho Manauta el país del sauce que es una coedición permanente que tenemos con la Universidad Nacional del Litoral esa colección es una coedición con ellos o cuadernos de las orillas y aura que es una de las colecciones más recientes que tenemos donde ordenamos lo que decimos que es nuestro trabajo de recuperación del patrimonio cultural de la región me parece sumamente interesante pero no no quisiera abundar me parece sumamente interesante lo que dijo Carlos respecto al trabajo de las de las editoriales universitarias que tienen que ver con esto de la endogamia digamos solo por resaltar me parece que es interesante ver como todos ellos universitarios creo que tienen que encontrar un equilibrio entre la publicación de sus autores y la incorporación de otras voces nosotros tenemos colecciones que son más más abiertas en ese sentido y algunas como cátedra que son más cerradas donde están los textos que nuestros docentes preparan para para su trabajo en clase y quizás en esto de nuevo de acentuar parece que una característica distintiva es la de la biodiversidad creo no sé decir si somos una de diversidad o si somos una reserva de biodiversidad pero me parece que en los sellos universitarios se está muy presente esto de publicar libros muy diversos nosotros nosotros ahora en las próximas novedades tenemos desde semillas de orquídea lechería digo lo que estamos en este semestre mandando imprenta lechería una compilación de ensayos de crítica literaria una compilación de crónicas sobre la ciudad de Paraná entonces en ese sentido digo bueno digo más introducción a la contabilidad lo estamos reeditando ahora entonces digo esto es un carácter distintivo no somos editoriales que se construyen sobre un sobre un único tema o no no somos 100% literarias o 100% de ensayos de sociales entonces tenemos que trabajar de a futuro se viene un catálogo de fotografías sobre el puerto recetas de cocinas etcétera entonces eso me parece es un punto principal es un gran desafío porque de nuevo hay que construir cada colección con un mecanismo claro de selección de los materiales y tener bien y tener su propio camino de llegar a los lectores porque no todas ellas van a circular de la misma manera algunos libros están hechos para la distribución por el sistema de librerías y distribuidores y otros están mucho más pensados para la venta a través de los propios puestos de venta y están que tenga la editorial de la universidad otro punto que me parece importante por ahí a marcar es que así como Carlos dio cuenta muy bien de las tensiones que hay para todo lo que tiene que ver con lo administrativo etcétera también hay tensiones que tienen que ver con lo académico la necesidad que tiene la editorial de producir libros y la distancia que hay entre esos libros y ciertos textos que tienen marcas más de lo académico y que necesitan tenerlas por supuesto para hacer esos proyectos pero digamos esto debe tener que volver permanentemente a esta esta cuestión de que una tesis no es un libro un trabajo de investigación no es un libro hay que convertirlo en hay que hay que trabajarlo mucho para darle esa nueva situación y tomo algo de Sebastián que esto presenta un desafío que está muy marcado en el trabajo de Duner en particular Sebastián dijo algo así como habló de la creación de lectores pero también dijo de autores y en el caso de las editoriales universitarias esto es importante nosotros hacemos un trabajo permanente lo repensamos permanentemente también en este contexto estamos trabajando ahora con espacios virtuales de acompañamiento de equipos de investigación de extensión docentes que están empezando de tener una idea de trabajar títulos que pueden ser publicados en la editorial entonces los acompañamos desde el principio en qué libro podemos pensar qué formato tendría qué tipo de soporte es el más adecuado para esa idea este es un trabajo también que es permanente porque muchos de nuestros autores no de nuestros nuestros autores todavía no son autores no han tenido su primera publicación en algunos casos o han tenido si de paper pero no de libros etcétera así que ese es un trabajo permanente me parece que es importante esto decir que las editoriales tenemos que por supuesto que editamos libros pero lo hacemos pensando en lectores y por lo tanto tenemos que trabajar en la promoción del libro y la lectura y para construir buenos buenos libros también tenemos que trabajar en espacios de formación de autores espacios que aparte son muy ricos al menos en el caso nuestro porque la editorial también para poder mantener esa bibliodiversidad necesita realizar aprendizaje permanente porque lo que publicamos no se publica de igual manera no es lo mismo publicar un texto de bioingeniería que publicar un texto de ciencias económicas sabemos que estamos hablando de una materia que sea común a las dos a las dos facultades quiero decir o sea tomenme que no es lo mismo trabajar sobre matemática aplicada al cálculo financiero con casos que un libro que construya alguna discusión sobre lengua y diversidad o sea esa distancia también nosotros la aprendemos como editores y como equipo editorial en el trabajo y en el intercambio con nuestros autores en el UNER nos gusta pensar que como espacio de la universidad somos un espacio que lo que tiene que lograr es poner los libros como diría Gabriel Zaid mensajista mexicano en una conversación la cultura es conversación y que nosotros editamos para alimentar esa conversación entonces entendemos que permanentemente tenemos que tener presente no perder la conexión con aquellos con quienes queremos mantener esta conversación y en ese sentido es rico no solo querer contar lo que yo estoy haciendo sino vincularnos con los demás ver que están haciendo aprender con ellos y trabajar en publicaciones que contengan todas esas conversaciones estamos pensando en una colección nueva de proyecto editorial que que solo va a tener por destino trabajar algunos temas y ponerlos en debate en múltiples artículos con distintas perspectivas espero que podamos construirla en breve porque nos parece que puede ser un aporte para plantear algunos temas que son importantes en esta fecha quisiera comentar alguna cosa más que tiene que ver con con esto de con bueno con el hacer cómo estamos trabajando hay ya varias cosas comentó incluso de nuestra integración nosotros también estamos integrados en la REUN pero a ver por un lado nuestro catálogo lo distribuimos a través de distribuidores y librerías de momento nuestra nuestro principal nuestro principal trabajo nuestra principal atención estuvo puesta en la distribución del libro físico en formato papel estamos avanzando para tener un acuerdo de venta del libro electrónico nosotros ya tenemos varios títulos que están listos para cuando tengamos la posibilidad de distribuirlos para publicarnos inmediatamente ya están editados y lo que sigue tenemos actualmente en nuestra página web es tanto libros electrónicos que están disponibles con acceso libre como material complementario a nuestros libros en papel hay una parte de nuestra página que es materiales extra donde siempre por ejemplo en los textos de cátedra hay mucho material completo con las radios de la universidad en la edición de audiolibros tenemos el primero que se llama Urbanidades de Pananá y ya estamos pensando en el siguiente en cuanto a la distribución de los libros nosotros no solo vendemos los libros con distribuidores y librerías sino que tenemos la venta desde nuestra sede hemos empezado a trabajar y tenemos venta en facultades la idea es llegar a vender desde todas las facultades tenemos ya la parte administrativa resuelta y estábamos avanzando en ese camino pero bueno la pandemia lo ha frisado un poco a ese a ese a esa estrategia y lo que sí hacemos también es vender a través de nuestra página web y vendemos libros de otras universidades nacionales Corrientes UNL bueno Villa María y con y a través de ellos también vendemos otros sellos universitarios después para dar a conocer nuestra nuestro trabajo trabajamos con con no solo con los medios tradicionales sino que intentamos hacer un trabajo fuerte de metadatos participación para envases de datos y este trabajar con las redes Instagram y Facebook son las que principalmente teníamos Twitter pero no no funcionó y después el otro trabajo que es que fuerte y también lo hacemos de manera coordinada con otras editoriales universitarias es el trabajo de presencia en en ferias ferias regionales en ferias nacionales este otro trabajo otra línea que hacemos es nuestros libros no solo los presentamos sino que junto con los docentes lo que procuramos que haya instancias como como talleres seminarios coloquios donde de nuevo como el libro nosotros lo entendemos como parte de una conversación lo que hacemos no solo esta instancia de presentación del libro más formal sino de plantear otra discusión no solo pensar que publicamos un libro sobre diseño de plantas avícolas sino pensar dar una charla donde el autor pueda desarrollar el desafío que tiene la industria avícola para para ser ecológicamente sustentable de repente ese tipo de 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 trabajos lo venimos haciendo no solo en los lugares donde la editorial o la universidad tiene sede sino también en otras ciudades del interior nos parece muy importante el trabajo de coedición nosotros tenemos un trabajo permanente de coedición con la universidad nacional del litoral no solo de textos literarios sino también de textos de economía cultivos etcétera y nos parece que es una estrategia rica porque permite este permite tener más más proyectos y trabajarlo junto con otras editoriales también permite lograr otra difusión de ese material así que estamos planteando algunas coediciones con corrientes junto con litoral etcétera y una cosa más que nos parece importante marcar siempre como decía tenemos un trabajo permanente de promoción de la lectura con bibliotecas ambulantes con un trabajo con las bibliotecas populares de la provincia y con otras bibliotecas de organizaciones de la sociedad civil para trabajar en las instancias como decíamos de promoción del libro y la lectura y también con institutos de formación docente tener instancias donde nuestros autores puedan ir y participar y comentar sobre temáticas que están contenidas en nuestros libros a públicos más amplios que no son públicos que recorran las sedes de la universidad para cerrar algo que nos nos parece distintivo es que una vez nos pidieron que formuláramos una idea de qué decir cuando decimos seduner y el equipo pensó esto de libros para conocer y libros para conocer en un doble sentido libros para conocer porque son libros con temáticas que para la universidad importan y entendemos que porque importan tenemos que tener el compromiso de que sean conocidos y que lleguen a los lectores y también libros para conocer porque entendemos que una vez que los lectores pudieron acceder a ellos conocieron lograron incorporar alguna idea se transformaron así que bueno un poco me parece que los demás lo han dicho antes y mejor los Carlos Sebastián y Julián bueno Gustavo muchísimas gracias bueno yo tengo algunas preguntas acá también se fueron escribiendo algunas pueden seguir haciéndolo yo sé que bueno Julián tiene que salir a las 5 tenía preguntas para hacerte Julián pero bueno no quiero no quiero demorarte no sé si estás ahí si querés agregar alguna cosita no te hago una pregunta justamente para no detenerte pero bueno no sé si está ahí Julián capaz que ya salió bueno se ve que sí bueno es muy interesante la mesa a ver estoy tratando de juntar algunas preguntas bueno podemos empezar tal vez por lo que pregunta Camila Busto empieza a se pregunta de qué manera podrían intervenir es decir ustedes como actores digamos en estas estructuras digamos desde el lugar que se encuentran precisamente en las políticas de Estado que fallen a favor del mundo editorial empezamos por ahí no sé si alguien quiere empezar Carlos dio cuenta de una discusión que se está dando que tiene que ver con la creación del instituto por ejemplo y en ese caso la red de editoriales de universidades nos permite tener una voz en esos espacios donde plantear estrategias que hagan a cierta bueno que se pueda concretar ese proyecto que tendría varios beneficios también por ejemplo en el espacio de la Reún se han planteado cuestiones que tienen que ver con la dificultad que tiene nuestro país en su extensión y cómo podemos romper esa centralidad que tiene que el mundo editorial se resuelva el 90% en un espacio pequeño de su territorio esto Carlos tiene una mirada muy clara yo siempre lo miro muy atentamente y sabe que tenemos una línea compartida que nosotros somos editoriales del interior que lo que buscamos es cómo construir otros espacios que nos integren y nos vinculen para tener otros accesos ¿no? o sea el trabajo con las librerías esa estrategia que tiene Villa María ahora lo digo yo para que no lo diga él de tener librerías de contener otros sellos universitarios empujarnos bueno eso nos permite integrarnos así que por un lado dije como dos cosas hay una que tiene que ver con buscar una estrategia nacional a través por ejemplo la creación del instituto nacional y otras son las estrategias que nos damos entre los los propios sellos para intentar vincularnos y construir otros cruces otros puentes como te decía lo de la participación en ferias nosotros el año pasado fue la primera vez que la editorial de la UNER logró participar en todas las ferias regionales en todas no lo habíamos logrado antes la única manera fue es más de hecho Villa María al nosotros estar compartiéndolo ha estado hasta en Monte Caseros de repente que antes si no es en ese esfuerzo coordinado permanente de estar atento cómo acompañarnos entre los sellos no no estaba logrado me parece que ahí hay yo diría una sola cosa me parece que hay que apostar a que nuestros sellos se consoliden esto también Carlos le debemos un trabajo muy importante que hizo para que los sellos de las universidades nacionales tengamos un apoyo para el fortalecimiento de la edición de las universidades pero yo anotaba el recorrido de cada uno de estos sellos y la continuidad apostar a que no se interrumpan en estos proyectos aunque distintos porque no es menor eso que dijo Carlos que no es lo mismo estar en un sello editorial de Río Negro que en el de Formosa pero aunque distintos creemos que hay algo que hacer y digo somos sellos de editoriales de universidades nacionales así que somos parte de ese estado o sea que creo que hay como que hay dos líneas yo apoyo lo que dice Gustavo el ILA es una estrategia posible y necesaria y yo diría que casi urgente de concretar pero después bueno cada uno de nosotros como decía Gustavo y describía tenemos todo el tiempo estrategias integracionistas ¿no? mira la coedición es un primer paso integracionista que se da a un nivel de micro de micro intervención de las editoriales porque cada uno tiene que adecuarse al de digamos siempre hay desbalanceos en las editoriales universitarias por ejemplo nosotros cuando editamos este libro Wichi castellano o este libro infantil es decir sabemos que un libro álbum infantil Wichi castellano no tiene público si está bien hecho solo en Formosa como lo podría pensar alguien es un libro que hoy por determinadas circunstancias tiene un público a nivel nacional y hay que lograr integrar entonces a universidades que tienen digamos que tienen pueblos originarios en su interior entonces lo que estamos avanzando es en construir una especie de política de edición de libros con de lenguas originarias con Río Negro estamos editando un diccionario castellano mapuche y mapuche inglés es decir estamos haciendo esto con una universidad de la región austral de Chile digamos es una coedición entre tres editoriales universitarias y con este con Santiago del Estero que tienen un centro para lenguas regionales y ellos tienen una maestría para este el se me fue la lengua original ahí este que ellos tienen el centro de estudios que tienen en lengua original este armando una colección de cuentos y de relatos de este de los pueblos originarios de la región del Noa es decir y Villa María no tiene esta esta posibilidad pero si tenemos la capacidad por nuestra estructura de distribución de llevar estos libros a donde no puede llegar a lo mejor Río Negro donde no puede llegar Formosa donde no puede llegar Tierra del Fuego y y entonces ahí el aporte de cada uno se vuelve valioso porque yo como editorial del centro del del país o de la región del centro no tengo esos contenidos ricos e interesantes que puede tener una universidad de Chile o de Río Negro y lo puedo explotar porque aquí también en Córdoba hay un centro de estudios aborígenes que demanda materiales y hay gente que está estudiando eso y que interesa hay una comunidad comechingona que no tiene lengua escrita pero que está muy interesada en las lenguas escritas aborígenes de pueblos originarios entonces bueno esos intercambios ya son una forma de integración y de transformar los compartimentos estancos que va poniendo el mercado y que va poniendo la situación de la concentración del poder editorial otra cosa que tenemos que hacer es que las por ejemplo los organismos del Estado integren al Estado si hoy nosotros tenemos editoriales universitarias más problemas para exportar nuestros libros y cobrarlos en el extranjero que es lo que tiene una editorial pública cuando nosotros no tenemos fina de lucro y somos absolutamente estamos imposibilitados de cualquier operación de fuga de capital de cuenta offshore y cualquier otra cosa que las leyes que se han implementado para controlar la circulación de los flujos económicos y financieros que básicamente están centrados en la ley antiterrorismo nos impiden hacer circular los libros otra cosa que se me ocurre que es muy importante por ejemplo es toda la cuestión o toda la estrategia necesaria a las compras del Estado hoy las editoriales universitarias como los parias en las compras de Conavip o en las compras que realizan los organismos del Estado los ministerios por ejemplo el ministro de educación lanza una biblioteca virtual y no convocó a la REUN para ver qué podía dar para esa biblioteca yo no estoy diciendo nada en contra del ministro Trota estoy diciendo que no estamos en la agenda de los ministros Trota yo no sé si lo habrán convocado a Sebastián y la biblioteca nacional pero a nosotros la editorial universitaria nadie nos consultó si queremos participar de esa biblioteca que está ofreciendo y yo estoy presentando ahora para la convocación de la convocatoria del ministro de educación 17 títulos que tienen cabida en la comisión asesora nacional de la educación federal del consejo federal de educación es decir 17 títulos estoy presentando y nadie nadie registró que yo tengo colecciones para el secundario y el primario perfectamente además de muchísima calidad digo y a un precio razonable porque no tenemos fin entonces digo estamos fuera de esa de ese mismo estado y cuando interviene parece un estado bobo este año fíjate te voy a dar un dato muy importante Dubín vendió el doble de los libros que había vendido el año pasado para Conavip en la feria del libro de Buenos Aires ustedes saben que la Conavip le da plata a las bibliotecas que van a la feria del libro de Buenos Aires a los bibliotecarios y van y compran libro y nosotros en el día que va Conavip miramos como el el nieto digamos con la la nieta con vidrio se agolpan en los stands de Planeta Random House y las grandes multinacionales y nos vieron un gran libro a nuestra historia este año que no tenían que ir a la feria que no tenían que ir al stand a comprar lo que la demanda del mercado impone es decir la inversión de que el mercado impone determinados temas a nosotros nos compraron el doble de los libros ¿por qué? porque como tenían que buscar en la web nos encontraban veían nuestros títulos les interesaba o les parecían interesantes y nos compraron ahora ¿qué pasa que no nos descubren en la feria presencial? y bueno la presión de la feria está hecha de tal manera de que vos armás un embudo para que los bibliotecarios vayan a comprarlo seguro entonces también hay que hacer una política pedagógica en relación al valor del bibliotecario el valor del rol de las bibliotecas porque en la Argentina tenemos una estructura de bibliotecas muy interesante y diversas bibliotecas populares bibliotecas escolares bibliotecas municipales bibliotecas barriales algunas son populares o no algunas son provinciales las bibliotecas universitarias acá en la ciudad de Córdoba hay 40 bibliotecas universitarias en la ciudad de Córdoba 40 bibliotecas universitarias si digo ¿cuántas de estas tienen libros de Dubín? muy pocas ¿cuántas tienen libros? muy pocas y así por seguir pues muy pocos todos tienen muy pocos digo y sin embargo muchos de nosotros y hemos discutido esto con los bibliotecarios estamos en condiciones de decir a los bibliotecarios mira yo se lo he dicho a los bibliotecarios de la biblioteca mayor de la Universidad de Córdoba vos garantizame que el libro queda en la intranet de tu biblioteca y yo te doy el catálogo completo en PDF para que vos lo hagas leer por tus lectores en la biblioteca y ¿sabes por qué digo eso? porque estoy convencido que el PDF y los lectores que vayan a la biblioteca y lean mi libro en PDF me hacen vender libros estoy convencido de eso no es contradictorio tener los libros en las bibliotecas con vender los libros entonces necesitamos de la difusión y en esto que decía recién Gustavo y Sebastián construir lectores es una cosa mucho más compleja y que nos excede como editores involucra a toda la cadena una cadena muy diversa y muy compleja yo quería decir algo muy breve en relación a esto para no tomar más tiempo diría que me parece que por un lado está la preocupación por la sustentabilidad de estos proyectos que es una preocupación muy razonable muy actual y muy acuciante diría al mismo tiempo es difícil pensar cuando se habla del Estado qué es el Estado el Estado está no sé si no está en vías de extinción no sé qué es lo que hay acá digamos es una época en la cual uno supone a las instituciones pero estamos viviendo un momento de excepcionalidad que que es muy difícil reconocer en la historia no sé es la primera vez que la Biblioteca Nacional funciona sin sus trabajadores es una situación anómala inédita compleja difícil de pensar y el Estado mismo está poniendo todos sus financiamientos para sostener salarios vidas y a través de estos programas de digamos el IFE el ATP qué sé yo que es inédito también entonces es muy difícil pensar pensar la discusión a como se la pensaba en 2015 digamos o antes creo que hay ahora un terreno de incertidumbre muy grande en lo que se viene yo tengo me parece que esto también es un problema en la biblioteca lo tenemos muy aceitado por esto que decía de que la biblioteca no es que nació con su editorial sino que rápidamente se constituyó a partir de flujos que le venían de afuera de la institución entre ellos el tema de la FLIA todo el mundo de la edición independiente de la distribución independiente de las ferias del libro independiente yo creo que las instituciones tienen que hacer una alianza inteligente con todo ese mundo por un lado porque por la incógnita de lo que representa la palabra Estado hoy por otro lado por porque me parece que éticamente es el mundo cultural al cual hay que aspirar y por un tercer punto porque hay que competir contra el mercado transnacional y sus formas de distribución y reproducción y ahí me parece que justamente y esto lo he hablado con bibliotecarios de la CONAVIC que se citó acá que es una institución bueno interesantísima porque fue fundada apoyada fue fundada para ser apoyada por el Estado pero no dirigida por él digamos y ahí me parece que hay una idea muy inteligente o sea Sarmiento la tuvo pero en la CONAVIC muchos bibliotecarios que son muy inteligentes muy sensibles muy interesantes te dicen mira yo te compraría lo otro pero mis lectores piden los bestsellers entonces ahí hay un problema de problematizar qué lenguajes se están produciendo en el mundo cultural como para tratar de ver que el problema no es sencillamente cómo competimos con ese mundo sino que también hay una predisposición de las formas de vida de recibir el lenguaje bestseller digamos entonces me parece que ahí hay en este intercambio es donde también tenemos que fortalecernos bueno a propósito de eso yo tengo un millón de preguntas obviamente no y hay se van sumando más preguntas obviamente no vamos a poder abordar todo bueno es una pena que no esté ya Julián porque yo tenía una pregunta y acá hay una persona que también pregunta por esta relación y ya que lo mencionás digamos de esto de las estos niveles de alianza con los sectores digamos me parece interesante siempre me llamó la atención bueno hoy Julián desde la editorial municipal vieron que también hacía relación a las a las coediciones que están haciendo con pequeñas editoriales locales de Paraná bueno todos mencionaban de alguna manera que esa vinculación es estratégica ahora en los otros días en la charla anterior a esta mesa este como es se hablaba hablaban los los editores sobre que bueno este el contexto de crisis que está atravesando la industria del libro y específicamente acá en Argentina a ellos los al ser pequeños editoriales decía nosotros tenemos una zanela esa era la expresión que usaban la metáfora nosotros andamos en una zanela entonces ante un contexto digamos como el que se está viviendo tenemos mayor capacidad de reacción como es en el caso de editoriales como las de ustedes que si tienen una estructura mayor digamos no son transnacionales evidentemente pero donde hay equipos de trabajo en muchos casos hay partidas presupuestarias donde uno ve que no se trata específicamente de una de una zanela imaginamos que es que esa imagen digamos hace referencia a la posibilidad de una persona que tiene una editorial propia de poder sortear las dificultades quería preguntarles en ese caso cuál es la espalda que tienen y cuál es el talón de Aquiles había alguien que también preguntaba sobre esto Nati Pasicot que dice bueno me encantaría escuchar un poco más a Sebastián sobre cómo es eso de funcionar como una editorial independiente si es que se puede dar tiempo arranco yo digamos respecto a lo primero es difícil de plantear porque o sea nosotros a diferencia de las empresas editoriales somos instituciones sin fines de lucro digamos entonces todo nuestro asunto es ver cómo se imprimen los libros digamos cómo se financian los gastos elementales o sea en nuestro caso particular los salarios de la biblioteca corren por una cuenta aparte digamos la luz de la biblioteca no se computa dentro de lo que sería el costo del libro y todas esas cuentas que hacen los empresarios nosotros no las tenemos porque es una institución que tiene un funcionamiento aparte del de la editorial digamos la editorial se inscribe ahí adentro pero no se hace cargo de toda esa estructura digamos de tal modo que nuestro asunto la mayoría de los procedimientos del mundo del libro los asumimos nosotros tenemos correctores tenemos diagramadores tenemos un departamento jurídico qué sé yo tenemos una cantidad de recursos que están ahí y que no tienen que no están ligados a la compra venta a la venta del libro como asunto para reproducirse en todo caso el tema grande que tenemos nosotros ya lo estamos enfrentando hace cuatro o cinco años que es un desfinanciamiento brutal de nuestra actividad yo no sé cómo se hace para enfrentarlo nosotros pensamos que recomponiendo un mínimo de presupuesto la editorial puede con tiradas razonables y agudizando una inteligencia digamos empresarial pondría esa palabra porque no nosotros podemos salir a flote rápidamente digamos lo que me interesaba del segundo punto es precisamente esto de de que o sea en nuestra historia nosotros fuimos en editorial independiente no solo por la posibilidad de hablar un lenguaje propio dentro de una institución tan codificada como la biblioteca nacional o como una institución del estado sino también que la biblioteca tiene un pequeño una pequeña endija jurídica que es un organismo autártico que le permite recaudar sus propios fondos a través de esa pequeña endija nosotros hicimos después de probar y fracasar en muchas ocasiones hicimos una alianza estratégica digamos con la distribuidora la periférica que son de ahí de Paraná oriundos de Paraná y ellos participan de todo un circuito que le es invisible a la institución del estado digamos y es un circuito además de participar de las librerías de distribuir en casi todo el país distribuyen y además de garantizarnos la venta remota que nosotros no la podríamos hacer nosotros no podemos ni pasar un postnet en la feria del libro teníamos un bruto stand que corrían desventaja porque no podía vender con tarjeta porque eso va a una cuenta X del estado nación que no recupera nunca imposible sería largo de explicar pero en todo caso esta alianza nos permite que ellos salgan la venta remota que ellos distribuyan en las librerías y que vengan en muchos libros se autofinancian casi en la biblioteca como producto de eso es la primera vez que una institución del estado no me refiero a las universitarias puede participar del universo del libro que es vendiendo sus libros estar en librerías estar en o en general el estado editaba libros para regalarlos entonces esta es una novedad digamos que hay ahí y esto se puede hacer en alianzas concretas con mundos inimaginados por las instituciones del estado que son actores que están tradicionalmente fuera de lo que es el mundo oficial digamos o en los bordes o en la como yo digo en la grasita del bife de chorizo digamos están ahí al costado y sin embargo ahí se produce en el resto en el en el en el en el borde ese hay una productividad que de repente en una alianza insólita porque son iniciativas que hacen de la autonomía una reivindicación muy concreta y muy saludable y muy fuerte digamos de su de su actividad sin embargo se pudieron aliar con instituciones bajo ciertas premisas que no significaran ni una absorción de aquella experiencia en la institución ni tampoco una este desfundamentación de aquella historia de la institución y hay cosas que se pueden explorar y el funcionamiento de una actividad independiente dentro de una institución tiene que ver con eso cómo se regulan los criterios y es una esfera permanente de negociación con la rigidez institucional pero me parece que tiene que ver con una especie de apuesta ética muy fuerte y para mí de lo más difícil que es cómo mantener el ilbán en la heterogeneidad eso le iba a preguntar a mis compañeros también cómo se mantiene una vocación editorial editando al mismo tiempo manuales de contabilidad y a manauta por ejemplo por poner por ejemplo entonces me parece que ahí hay que encontrar el modo de bordar porque si no la edición termina siendo una una actividad técnica entonces restituir la función política de una edición de la edición como vocación me parece que ahí hay un problema que hay que poder poner sobre la mesa porque los problemas son acuciantes y los van a hacer y yo creo que siempre lo fueron de hecho conozco miles de iniciativas que la gente sacaba un crédito ponía plata en su bolsillo para quitar los libros y después la recuperaba es decir problemas de sustentabilidad ha habido y habrá desde Borges tenía una frase que decía todas las épocas son malas para los hombres decía hombres en aquel momento hoy habría que revisar eso para los hombres a los que le ha tocado vivirlas y me parece que es así o sea los problemas van a estar siempre y sin embargo hay una persistencia hay una vocación que hay que poder interrogar para qué es incluso cuando el mundo ya no diría del libro el mundo letrado al cual está ligada todo nuestro interés está bajo amenaza bajo amenaza por todo lo que se ve por la forma en la que las imágenes y la manipulación de imágenes y el mundo global instituye los sentidos digamos y me parece que ahí hay que digamos porque yo o sea para mí hay que armar reunión de editores para ser sostenibles solidarios e imaginar proyectos comunes pero también para pensar qué es lo que hacemos porque yo no sé si es tan claro lo que hacemos hoy no sé si es tan claro el sentido de nuestra vocación al día de hoy bueno no es nada más ¿qué es lo que hacemos? Carlos, Gustavo ¿quieren agregar algo? en mi parte está bien bueno yo agregaría una cita en función de lo que comentó recién Sebastián yo siempre me acuerdo que hay un uno de los directores editoriales de la John Hawkins University Press que ahora la universidad John Hawkins es bastante famosa por el tema de que integra los datos sobre el COVID a nivel mundial ¿no? y él en un encuentro que es de la asociación que dijo Carlos recién que integran de la UP es un encuentro ahí donde discutían por qué importamos decía algo así de memoria que lo que tenemos para ofrecer las editoriales universitarias es el trabajo de los hechos sobre las noticias falsas del análisis cuidadoso frente a la opinión infundada de la revisión de pares frente a vamos a decir el humo y le dice que aunque sea un criterio medio pasado de moda todavía valoramos la experiencia el 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 trabajo en profundidad el análisis etcétera entonces por ejemplo una manera de aunar ese hilo un hilo entre un manual de contabilidad y de repente los textos de Manauta es que por ejemplo nosotros cuando editamos literatura lo hacemos con aparatos se corta se corta Gustavo vos no se escuchas bien ahí o sea no como no sé este se corta recién se cortó unos cinco segundos se cortó tenía que pasar este no sé hasta dónde llegué pero bueno tampoco quiero hegemonizar mucho la palabra y menos si si va a ir interrumpiendo mi conexión suscribo lo que decía tener un un trabajo de reflexión caer en ser prestadores de servicios editoriales digamos bien bueno viste que hay una pregunta que que está dirigida no sé si estás viendo el chat pero hay una pregunta que está dirigida precisamente a hacia vos a ver si la encuentro a no a mí se me borró el chat porque recién perdí con esto toda la conexión es general en realidad está vinculada también la hace Nati Pasecott vinculada a a precisamente la diversificación de los mecanismos de selección o sea es un comentario dice pareciera que un buen consejo para mantener la vida de las editoriales dependientes sería diversificar los mecanismos de selección de los textos ahora yo quería también aprovechar ya que estamos hablando bueno Carlos en su exposición nos dejó en terapia intensiva de hecho y bueno estamos como hablando sobre sobre un proceso de transformación serio y corresponde digamos que desde acá desde un espacio en el cual nos formamos mirando el mundo editorial y con la posibilidad de trabajar en la en la intervención digamos para la para la lectura de qué se trata de qué se está tratando esas transformaciones que está viviendo el mundo del libro cómo creen en todo caso que cómo creen cómo sienten ustedes que están preparados desde los lugares que ocupan cuáles son los desafíos cuáles son los temores y en todo caso cómo creen porque lo mencionaron un par de veces cómo creen que el instituto nacional del libro puede preparar al campo editorial argentino frente a esos nuevos desafíos o actuales desafíos ¿no es cierto? Bueno, no yo creo que habría que convocar a un especialista o a alguien que ha trabajado o haya trabajado en el proyecto del instituto nacional del libro yo lo que lo que pienso es que el instituto puede ayudar a compensar de algún modo es la macrocefalia que tiene la Argentina en su concentración en la zona de Lamba donde el 68% de la librería están allí y el 70% de la venta de los libros se produce en ese lugar digamos pero no porque lo requiera solamente el mercado en el sentido de que acá retomo lo que decía Sebastián los bibliotecarios de la Conavit cuando van a la feria del libro dicen yo busco lo que mis lectores me piden sí está bien pero no compré 14 libros del bestseller para darle lugar a todos los que quieren comprar quieren leer el último libro del bestseller de moda digamos compra uno de esos y que hagan cola y los otros 14 libros compra el bibliodiversidad comprale a los editores de tus ciudades comprale a los editores de tu provincia utiliza los escasos recursos en darle diversidad y yo creo que hay muchos libreros muchos bibliotecarios que hacen eso y que lo hacen bien de hecho este este es un aspecto en la construcción de los lectores porque uno de los grandes temas de hoy de los editores digo que me parece que siempre lo fue que es la construcción de nuevos lectores digamos no se acoten a hacer un seguimiento de la digamos de las políticas de lengua que se tenga a nivel del mercado digamos hay que intentar otra cosa hay que ir a contramano de eso hay que hacer el esfuerzo por publicar los libros que tengan un valor más cultural que de mercado ahora es cierto que si no estás preparado para darle visibilidad a esos contenidos no van a ser visibles y hoy ser visible no es ya estar en una librería y que el librero te ponga en la vidriera no significa estar en el suplemento cultural radar libros no significa estar en el suplemento de la gaceta de Tucumán ni en el diario uno más uno de Mendoza o de Paraná o donde sean los suplementos literarios ya no le venden un libro a nadie hoy lo que hay que hacer es garantizar la descubribilidad de los contenidos y eso es mucho más complejo que elegir una buena tapa que editar un buen libro el comportamiento de los que hoy todavía leen tiene caminos que están más que estudiados y más que trabajados y la mayoría de las editoriales independientes no perdemos las editoriales universitarios las editoriales no comerciales no perdemos frente a las comerciales por publicar malos libros o publicar libros que no son lo que marca el mercado sino que hemos renunciado a subirnos a una caguasa aquí para subirnos a una zanela y hacemos de subirnos a la zanela la épica del editor y subirse a la épica del editor es subirse a una vieja idea romántica de que uno puede hacer que los lectores lleguen a uno porque solo se publican bien los libros o buenos libros o bien escritos o solamente porque están con una tapa linda eso es una parte técnica que se puede saber se aprende pero después hay un componente en esta cadena de problemas que se supone hacer llegar el libro el lector mucho más compleja y para la escuela hay que prepararse y hay que dar un debate hacia el interior de los equipos editoriales porque ya nos alcanza con tener un buen editor que sepa que es muy importante resolver la técnica de la gramática de la lengua catalana o que sepa cómo va si en cursiva o en negrita si usamos comillas es decirlo ortosintáctico para editar un libro pues necesitamos que también ese editor entienda que tiene que poner palabras claves catalogar un libro para que sea visible en una biblioteca en una librería en un sistema MARC para los metadatos de las computadoras pero también para el ONIX hay que tener una política de metadatos esos metadatos hacen que los libros sean descubiertos por el lector cuando yo pongo determinado nombre de ese autor me lleve a ese editorial que me lo puede vender y no que me lleve a una página del diario Clarín donde se hizo la crítica del libro y se hizo la crítica del libro y es del año 2001 entonces ¿qué hace el lector? y abandona la posibilidad de conseguirlo o busca el pdf para ver cómo lo puede bajar pirateado o encontrar otro lado hoy con los niveles de desarrollo de la técnica ningún libro debería estar abotado hoy con el desarrollo de la informática ningún libro debería no ser descubierto por el que lo busca y conseguible por el que lo busca comprado prestado alquilado regalado como sea pero no podría no ser descubierto por el lector con los niveles de técnica que hay ahora ¿lo estamos usando los editores? y no porque creemos que esas cosas no son para nosotros los editores y me parece que ahí nos equivocamos porque tenemos que construir lectores tenemos que ir a donde los lectores van a buscar las cosas y cuando van a buscar encuentran los bestsellers de Sudamericana y del planeta no encuentran mis libros no encuentran el libro Entre Ríos o el de Rosario encuentran Sudamericana porque son más vivos que tienen mejores autores que están más bovinas no tienen una inversión en un lugar donde nosotros hemos abandonado poner la energía que es la política de metadato y por eso es importante recuperar para el estado la política de este el registro del ICBL digamos hay que tener una plataforma del libro argentino en serio donde se pueda ofrecer los contenidos que se hacen desde todos lados porque hay muchos libros que hacen las municipalidades con sus poetas con sus autores con cosas maravillosas que están hechas digo la editorial municipal de La Plata publicó un libro sobre de La Plata sobre la literatura y los bares en La Plata y no está en ningún lado no tiene ni ICBN tiene porque bueno eso es un error brutal bueno un error brutal pero ese libro existe y cuántos libros como esos existen hoy hablando de La Plata no de la de la provincia de Corrientes en un pueblito perdido cerca de Nogoyá digo no estoy hablando de una de las ciudades más importantes del país cuya el centro de publicaciones publica un libro maravilloso con cosas increíbles de Roberto Arde de los escritores que pasaron por la ciudad y no le ponen ICBN eso es una locura digo eso es lo que me parece que este forma parte de un de un estado casi pre-artesanal ni siquiera es artesanal en algunos aspectos la edición en la Argentina y a mí no me sí pero es un tema Carlos que yo te acordé vos lo trajiste a colación de que lo habíamos charlado en aquella reunión mítica de aquellos años pero es un tema porque Argentina o sea habitualmente son las bibliotecas nacionales las que hacen el registro de los libros entonces hay dos problemas acá el primer problema es que bueno es muy difícil sacarle creo que fue en la dictadura que se les dio a la cámara del libro la potestad de regir el registro de libros pero y además hubo algunos intentos y fueron muy infructuosos porque se armaron problemas de toda clase digamos y además se presentan ellos mismos con cierta razón o no como los empresarios nacionales que apuestan al país que luchan contra las transnacionales etcétera etcétera pero incluso yo tenía una fórmula de compromiso que era que se registrasen en la biblioteca con gente de ellos y ellos cobrasen pero el ICBN debería ser gratuito debería ser una inscripción de una ficha gratuita a través de la página web y después garantizar de qué manera esos libros llegan a la biblioteca nacional pero hoy no está eso y no está en agenda créanme que el poder de la cámara del libro vuelve imposible esa situación de recuperar ese instrumento estratégico que es el registro por lo que decís vos Carlos primero para saber qué se edita en el país segundo para conocer el universo intelectual y cultural del país y tercero para porque por ejemplo cuando uno edita un libro tiene que someterse además a unas reglas de clasificación absolutamente rígidas que hay en la cámara del libro uno después en la versión impresa los puede modificar pero para la metadata de la que hablaba Carlos recién todo eso o sea para los buscadores de la web figura lo que te sube la ficha del ICBN y eso realmente te digo que no hay forma de flexibilizarlo no hay no hay forma de que la ficha de registro del ICBN dé cuenta de lo que habla tu publicación entonces ahí hay un problema que yo creo que no hay fuerza política ni vocación política para recuperar ese instrumento estratégico para la biblioteca nacional que debería manejar la biblioteca nacional como es en todas partes del mundo para democratizar también la clasificación el acceso el conocimiento de lo que se edita en el país y la disponibilidad del registro legal digamos la gente yo tuve participado en un par de reuniones la gente del registro de la propiedad intelectual no del registro del ministerio de justicia donde se hace el depósito legal tenía vocación de transferir a la biblioteca porque para eso era un incórdio digamos tienen que recibir toneladas la mitad de los libros no se porque además se te cobra el ICBN y se te cobra después por el registro de obra publicada entonces hay miles de editoriales pequeñas que apenas sacan el ICBN que debería ser gratuito no es incomprensible que sea pago y después ni siquiera completan el trámite de obra publicada o sea que el estado se pierde disponer o la biblioteca de los ejemplares correspondientes entonces la gente del registro de obra estaba dispuesto un entendimiento de que vayan directamente a la biblioteca porque además en el medio se pierde de lo registrado en el medio se pierde la mitad pero bueno es una discusión estratégica pero no veo por ahí el instituto del libro podría hacerse cargo y en el proyecto en el proyecto anterior ¿no? el de filmus el que trabajamos mientras yo estaba en la presidencia de la reun uno de los de los de las apuestas era retirarle el registro de ICBN y compensar a la cámara con un subsidio digamos equivalente a la cantidad de ICBN que sacaba por año digamos ¿no? porque además de todo lo que vos decís Sebastián de que es cierto el sistema de matriz que se llama Margarita en la en este como se llama con el cual se catalogan los libros es obsoleto es absolutamente obsoleto y absolutamente inoperante y el otro el otro inconveniente de eso que además ya que ya estamos en una lengua que es periférica para el lenguaje de las computadoras el castellano digo para que ustedes se den una idea el otro día en un seminario de Google Google reconoce indexar el 97% de sus búsquedas los bots lo hacen sobre el inglés es decir que dejan el 3% para el resto de los idiomas del mundo con lo cual yo les digo a ustedes cuando ustedes encuentren algo vinculado a su editorial de sus libros y aparece más o menos aparece en el SEO más o menos bien ubicado dicen por satisfechos de que han logrado un gran para aparecer allí ahora esto es posible modificar si es posible modificarlo y es posible mejorarlo pero hay que mejorar como decís vos de raíz una estructura que ha quedado olvidada en el tiempo que ha quedado calcificada y que además no hay un poder político ni una voluntad política para transformar esto porque otra vez está por perder el tercer proyecto de Instituto Nacional del Libro está por perder otra vez Estado Parlamentario es decir vamos a volver a foja cero nuevamente porque una vez que se presenta el proyecto lo presentó filmos antes de irse cuando nadie lo tome el Parlamento no está funcionando al año va a perder Estado Parlamentario nuevamente con lo cual habrá que remontar nuevamente alguna vez la idea de sacar este Instituto del Libro que se puede llamar Instituto del Libro o se tiene que llamar Oficina Pública del Libro o como le llaman en Francia digamos el Instituto Nacional del Libro y la Lectura digo alguna forma hay que darle a esto para que se intervenga sobre las políticas integrales del entorno al libro ¿no? y yo creo que Biblioteca Nacional es un actor clave un actor clave o para dar el registro de obra publicada porque a todos nos conviene que nuestros libros estén en Biblioteca Nacional y en lugar de mandárselo al Ministerio de Justicia que no sabe la cantidad de encomiendas que vienen de vuelta y que para un editor del interior es un discordio y que abandona directamente a hacerlo el SBN vale una fortuna vale cuatro veces en dólares más que lo que vale en cualquier lugar del mundo y además es ineficiente entonces digo ineficiente porque no digamos confunden PDF con IPAP todo para ellos electrónicos no tienen separado no arman paquetes y se ven que hoy en cualquier lugar la multiplicidad de formato digo recién Gustavo hablaba un audiolibro lleva un formato IPAP lleva otro ahora se venden los PDF es otro el libro físico es otro digo el libro en HTML para publicar en una página web tendría que tener otro registro hay que tratar de ver esto en función de también lo que va a pasar aunque ya pasó con la agencia del DOI el DOI es el identificador de objeto digital que ahí también el CONICET lo hace para la revista a través del CAICIN lo hace para la editorial va a venir un vivo va a tener el registro del DOI y va a tener que pagarle el registro del DOI al vivo que se quede con esto digamos el otro dato el ISNI el registro internacional de los autores en castellano que nadie en la Argentina utiliza como metadato lo tiene la academia nacional perdón la real academia española en la agencia de cooperación iberoamericana y cuando vos hablas con los tipos que llevan adelante estos que son los bibliotecarios del mundo y dices bueno son los únicos que quisieron tenerlo y por qué no los tiene la biblioteca nacional digo pregunto ahora por qué la biblioteca nacional no se vuelve un agente del ISNI para otorgar el registro de catalogación del nombre de autor que es clave digo porque la gran mayoría de los autores argentinos yo te diría del 90 para atrás no tiene registro de autor salvo que algún bibliotecario en algún lugar del mundo se haya expuesto a sacárselo cosa que no ocurre en todas las bibliotecas no tiene registro en ISNI digo es una locura no sé si me explico digo y Robert Tuarte se escribe Godofredo Godofrito digo es decir no tenemos un digamos hablar de arte hoy aparece siete veces registrado en distintas formas digo y no tenemos el ISNI en la biblioteca nacional esto sería parte de una preocupación para tener registro bueno no quiero seguir me agitan estas cosas bueno no sé si quieren agregar algo más hay una última pregunta pregunta que se acaba de escribir que cómo se relaciona que está conversando aquí con lo que está pasando con el fondo de cultura económica o ese es o ese caso es exclusivamente político no sé muy bien a qué se a qué se está refiriendo escribe Nati Pasito estaríamos ya sobre el final de nuestra mesa tendríamos que ir redondeando así que ingresar a otro curso no sé si quieren agregar algo más comentar algo más yo estoy bueno nos quedamos con un montón de cosas muy más que interesantes digamos con mucho material de trabajo con muchos interrogantes con un montón de cosas que son incluso novedosas para nosotros habíamos trabajado con un podcast que me había pasado Carlos donde hablaba específicamente de los cambios de paradigma y bueno acá sobre esta última parte de la conversación creo que se empieza a palpar un poco más de qué se trata de qué se trata esta problemática cuando hablamos de la trazo en Argentina sobre los cambios de paradigma estamos hablando de metadata y no exclusivamente de no sé de plataformas digitales de comercialización de libros que también podrían ser ¿no? a mí a mí me interesaría saber qué dijeron de ese podcast que yo te compartí ahí puse un correo los estudiantes que escribieron algo me quieren mandar lo que escribieron me gustaría leerlo realmente y por supuesto porque uno seguro que aprende de esas cosas bueno así que así que ahí dejé el correo el que quiera escribirme bienvenido está ahí en el chat el correo bueno yo aprovecho para despedirme los colegas Gustavo Sebastián agradecerte a vos Jorge y realmente nada yo charlaría de esto como darán cuenta muchas más horas y con mucha pasión digamos pero y por supuesto creyendo que no tengo la razón obviamente solamente tratando de aportar esa razón general digamos así que muy contento de haber participado y se ha pasado volando el tiempo así que por supuesto gracias a las inteligentes participaciones de los colegas y de ustedes que armaron esta mesa muchas gracias yo brevemente para cerrar también suscribo todo lo que dice Carlos pero sencillamente diría que me parece que ahí se puede trabajar se puede pensar las cosas en tres niveles digamos por un nivel por un lado es la democratización al acceso de las formas de visibilidad y de mercado y demás o sea es una una lucha por la democracia en definitiva por la democracia de la palabra luego me parece que está toda esta otra vía que es la vía de alianzas con sectores que no están inscritos en las formas mercantiles dominantes y me parece que ahí hay una forma de circulación del libro heterogénea que es muy importante para instituciones que no están en el centro de la cosa como las nuestras y por último me parece que hay un problema que es un problema de orden diría estratégico que es la lucha por la palabra que significa el habla hoy digamos por ejemplo que la Real Academia Española haya tomado las formas de control de autoridades y demás es una forma también de bueno de Josefina Ludmer había trabajado mucho sobre el imperialismo de la lengua me parece que hay hay una pregunta que es cómo hacemos para hablar de otro modo digamos para hablar de otra manera de los problemas que tenemos y yo creo que ahí hay una una especie de hegemonía del lugar común de la forma dada de que incluso en la gente crítica está instituida digamos me parece que sea estandarizada la forma de escritura la forma del lenguaje la forma del habla a tal punto que es difícil hacer una diferencia con lo que existe digamos y me parece que ahí también hay una si querés plantearlo en vías capitalistas una vía de capitalización porque aquello que es capaz de interrogar lo que sucede y de conmover un público tiene un lugar por ahí le cuesta más la visibilización por todo esto que describimos pero finalmente eso llega el problema es que para mí el problema es la mismidad la redundancia cuando todo se habla con un monolingüismo digamos con una especie de forma única de tratar los temas de forma completamente estandarizada ahora me parece que lo que hay que producir es una diferencia con el mundo cultural tal y como nos viene dado y en esa diferencia estoy seguro que se van a desarrollar estrategias de visibilización de comercialización y de sustentabilización de estas prácticas que me parece que van a también estar en condiciones de disputar en mejores condiciones la democratización general de la palabra yo quisiera hacer un solo comentario me parece me parece a mí que hay un punto que es central también que es la mirada que tenemos puesta a la lectura a la que queremos apostar o sea esa democratización de la palabra también creo que tiene que ver con no solo tenemos que ser visibles sino también que tenemos que seleccionar los temas que importan desde el lugar en el que hablamos por supuesto y apostar fuertemente a hacerlo circular porque muchas veces este criterio de la novedad de lo que impera lo que decía él de lo que gana lo que decía Carlos digo lo que gana la 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 fachada de una librería lo que gana sí lo que gana la cabeza de góndola en el supermercado eso hace que en realidad perdamos de vista que muchas veces cuando trabajamos de repente un texto de Holmer sobre nuestra región aparecen mil lectores y con los mil lectores aparece en espacio de lectura en bibliotecas populares niños leyéndolo en conjunto con sus docentes etcétera entonces es esa apuesta a entender que eso lo tenemos que seguir avivando a mí me parece que es importante para eso no nos tenemos que desentender de los metadatos etcétera por supuesto porque eso nos permite ampliar la visibilidad pero por ejemplo si tenemos un compromiso con el territorio en terreno yo tengo que ver cómo llego a las bibliotecas del Delta ese es el punto principal es el esfuerzo nada lo digo yo no lo dice él es el esfuerzo de por qué trabajamos en coedición por qué Carlos dice que trabaja en coedición con distintas universidades para recuperar libros en lenguas originarias cuál es ese camino por qué ese camino es como nosotros ahora que estamos publicando los colonos memorias de colonos cuentos de colonos por qué nos importa la colonización dónde están los libros que hablan de esa historia del entrerriano el entrerriano el santafesino la exploración al chaco antes de que siquiera el territorio santafesino sea la bota que hoy está dibujada para qué importa importa por una recuperación de museo no el trabajo que hace Sebastián no nos importa por decir este hoy mirá lo pongo acá y venga lo recorremos y lo visita no importa porque está diciendo algo perdón por no quiero hacerlos decir cosas que no han dicho es como yo los interpreto creo que ese es un compromiso desde nuestros sellos porque yo diría algo respecto de las conversaciones que vos trajiste a colación de la primera charla que organizaste que celebro y que yo también estuve en el público el compromiso de las editoriales como las nuestras excede el de la publicación de un libro lo excede ampliamente nosotros tenemos que formar lectores tenemos que promocionar yo yo tengo que trabajar con los bibliotecarios nos hemos ido hasta corrientes a hablar de Madariaga porque el compromiso es poner esos textos en circulación por mencionar un caso del catálogo y lo mismo toda vez que publicamos un texto sobre Juan Vilar sobre la historia mirada desde Entre Ríos o sea como mira este docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos la cuestión de la aduana y etc me importa solo publicar ese libro o no me importa que vaya a La Paz a dar una charla con 120 personas queriendo escuchar eso que si no de otro modo estaba generado en una clase con sus alumnos y y si no solo lo va a poder leer o lo va a poder recibir aquel que haya adquirido el libro hay que encontrar todas esas estrategias que que también hacen a me parece unir a esa conversación que hay que alimentar y a esa democratización que que me parece que planteó muy bien Sebastián bueno han sido muy claros lucidos y profundos en todo lo que se ha planteado nos quedan muchísimas cosas para seguir trabajando y bueno seguramente nos vamos a a seguir encontrando en estas discusiones en estas celebraciones les agradezco de corazón nuevamente la participación gracias saludos gracias a todos gracias 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 gracias